de la extraña aventura que le sucedió al valioso Don Quijote con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Pensativo además, iba Don Quijote por su camino adelante, considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores, volviendo a su señora Dulcinea en mala figura de aldeal, y no imaginaba qué remedio tendría para volverla a su primero, y estos pensamientos le llevaban tan fuera de sí, que sin sentirlo, soltó las riendas a Rocinante, el cual, sintiendo la libertad que se le daba, a cada paso se detenía a pasar la verde hierba de que aquellos campos abundaban. De su embelezamiento le volvió Sancho Panza, diciéndole, Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres la sienten demasiado, se vuelven bestias. Pues a merced se reporte y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella garantía que conviene que tengan los caballeros andantes. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué decaimiento es este? Estamos aquí o en Francia. Más que se lleve Satanás a cuantas dulcineas hay en el mundo, pues vale más la salud de un solo caballero andante que todos los encantos y transformaciones de la tierra. Calla Sancho, respondió Don Quijote con voz no muy desmayada. Calla digo, y no diga blasfemias contra aquella encantadora señora, que de su desgracia y desventura yo solo tengo la culpa. De la envidia que me tienen los malos ha nacido su mala andanza. Así lo digo yo, respondió Sancho, quien la vido y la ve ahora, ¿cuál es el corazón que no llora? Eso puedes tú decir bien Sancho, replicó Don Quijote, pues la vistes en la entereza cabal de su hermosura. En el encanto no se extendió a turbarle la vista ni a encubrirte su belleza. Contra mí solo y contra mis ojos se interesa la fuerza de su veneno. Más, con todo esto he caído Sancho en una cosa, y es que me pintaste mal su hermosura porque si mal no recuerdo dijiste que tenía los ojos de perlas, los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y a lo que yo creo, los de Dulcinea deben ser ojos verdes rasgados con dos celestiales arcos que le sirven de cejas y esas perlas, quítalas de los ojos, pásalas a los dientes, que sin duda te trocaste Sancho, tomando los ojos por los dientes. Todo puede ser, respondió Sancho, porque también me turbó a mí su hermosura, como a vuesa merced su fealdad. Pero encomendémoslo todo a Dios, que Él es el sabidor de las cosas que han de suceder en este valle de lágrimas, en este mal mundo que tenemos, donde apenas se haya cosa que esté sin mezcla de maldad, embuste y bellaquería. De una cosa me pesa, señor mío, más que de otras, que es pensar que medio se ha de tener cuando vuesa merced venza a algún gigante o otro caballero, y le mande que se vaya a presentar ante la hermosura de la señora Dulcinea. ¿A dónde la ha de hallar este pobre gigante, o este pobre y mísero caballero vencido? Paréseme que los veo andar por el toboso hechos unos bausanes, buscando a mi señora Dulcinea, y aunque la encuentren en mitad de la calle, no la conocerán más que a mi padre. Quizá, Sancho, respondió Don Quijote, no se extenderá el encantamento a quitar el conocimiento de Dulcinea, a los vencidos y presentados gigantes y caballeros, y en uno o dos de los primeros que yo venza y le envíe, haremos la experiencia, si la ven o no, mandándoles que vuelvan a darme relación de lo que acerca de esto les hubiese sucedido. Digo, señor, replicó Sancho, que me ha parecido bien lo que Vuesa Merced ha dicho, y que con ese artificio vendremos en conocimiento de lo que deseamos, y si es que aquella a solo Vuesa Merced se encubre. La desgracia más será de Vuesa Merced que suya, pero como la señora Dulcinea tenga salud y contento, nosotros por acá nos avendremos y lo pasaremos lo mejor que pudiéramos, buscando nuestras aventuras y dejando al tiempo que haga de las suyas, que él es el mejor médico de estas y de otras mayores enfermedades. responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que salió a través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que llevaba las mulas y servida de carretera era un feo demonio. Venía la carretera descubierta al cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte, con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado estaba un emperador con una corona, al parecer de oro en la cabeza. A los pies de la muerte estaba el dios que llaman Cupido, sin venda en los ojos, pero con su arco, carcaj y saetas. Venía también un caballero armado de punta en blanco, excepto que no traía morrión ni celada, sino un sombrero lleno de plumas de diversos colores. Con estas venían otras personas de diferentes trajes y rostros. Todo lo cual, visto de improviso, en alguna manera alborotó a Don Quijote y puso miedo en el corazón de Sancho. Más luego se alegró a Don Quijote, creyendo que se le ofrecía alguna nueva y peligrosa aventura, y con este pensamiento, y con ánimo dispuesto a cometer cualquier peligro, se puso delante de la carreta y con voz alta y amenazadora dijo, Carretero, cochero, o diablo, o lo que eres, no tardes en decirme quién eres, a dos vas, y quién es la gente que llevas en tu carrioche, que más parece la barca de Colón, que carreta de las que se usan. A lo cual, mansamente, deteniendo el diablo la carreta, respondió, Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Ángulo del Malo. Hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, que es la octava del corpus, el auto de las cortes de la muerte, y hemos le de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece, y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos. Aquel mancebo va de muerto, el otro de ángel, aquella mujer que es la del autor va de reina, el otro de soldado, aquel de emperador y yo de demonio, y soy una de las principales figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles. Si otra cosa Vuesa Merced desea saber de nosotros, pregúntamelo, que yo les sabré responder con toda puntualidad, que como soy demonio, todo se me alcanza. Por la fe de caballero andante, respondió Don Quijote, que así como vi este carro, imaginé que alguna grave aventura se me ofrecía, y ahora digo, que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo que se pueda haceros de vosotros, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi monestad se me iban los ojos tras la farándula. Estada en estas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía, que venía vestido de bojiganga, con muchachos cascabeles, y en punta de palo, traía tres vasijas de vacas hinchadas, el cual, morancho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrindir el palo, y a sacudir el suelo con las vasijas, y a dar grandes saltos, sonando los cascabeles, cuya mala visión, así alborotó a Rocinante, que sin ser poderoso, o detenerle a Don Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo, con más ligereza que jamás prometieron los huesos de su anatomía. Por la fe de caballero andante, respondió Don Quijote, que así como vi este carro, imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía, y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Andad con Dios, buena gente, y hacé vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda hacerte provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talento, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Estando en estas pláticas, quiso la suerte que llegase una de la compañía, que venía vestido de boquiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchada, el cual, moarracho, llegándose a Don Quijote, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vejigas, y a dar grandes saltos, sonando los cascabeles, cuya mala visión así salvorotó a Rocinante, que sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo con más ligereza que jamás prometieron los huesos de su notomía. Sancho, que consideró el peligro en que iba su amo de ser derribado, saltó del rucio y a toda priesia fue a valerle. Pero cuando a él llegó, ya estaba en tierra, y junto a él, Rocinante, que con su amo vino al suelo, ordinario fin y paradero de las losanías de Rocinante y de sus atrevimientos. Mas apenas hubo dejado su caballería Sancho por acudir a Don Quijote, cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio, y sacudiéndole con ellas el miedo y el ruido, más que el dolor de los golpes, le hizo volar por la campaña hacia el lugar donde iba a ser la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la caída de su amo, y no sabía cuál de sus dos necesidades acudiría primero. Pero en efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más con él el amor de su señor que el cariño de su jumento, puesto que cada vez que veía levantar las vejigas en el aire y caer sobre las zancas de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte. Y antes quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos, que en el más mínimo pelo de la cola de su asno. Con esta perpleja tribulación, llegó donde estaba Don Quijote, harto, más maltrecho de lo que él quisiera, y ayudándole a subir sobre Rocinante, le dijo, señor, el diablo se ha llevado al rucio. ¿Qué diablo? Preguntó Don Quijote. El de las vejigas, respondió Sancho. Pues yo le cobraré, replicó Don Quijote, si bien se encerrase con él en los más hondos y oscuros calabozos del infierno. Sígueme, Sancho, que la carreta va despacio, y con las mulas de la satisfaré la pérdida del rucio. No hay para qué hacer esa diligencia, señor, respondió Sancho. Vuestra merced, temple su cólera, que según me parece, ya el diablo ha dejado el rucio y vuelve a la querencia. Y así era la verdad, porque habiendo caído el diablo con el rucio, por imitar a Don Quijote y a Rocinante, el diablo se fue a pie al pueblo, y el jumento se volvió su amo. Con todo eso, dijo Don Quijote, será bien castigar el descomedimiento de aquel demonio en alguno de la carreta, aunque sea el mismo emperador. Quítese la vuesa merced, eso de la imaginación, replicó Sancho, y tome mi consejo, que es que nunca se tome con farsantes, que es gente favorecida. Recitante, he visto yo estar preso por dos muertes y salir libre y sin costas. Sepa vuestra merced, que como son gentes alegres y de placer, todos los favorecen, todos los amparan, ayudan y estiman, y más siendo de aquellos de las compañías reales y de título, que todos o los más, en sus trajes y compostura, parecen unos príncipes. Pues con todo, respondió Don Quijote, no se me ha de ir el demonio farsante alabando, aunque le favorezca todo el género humano. Y diciendo esto, volvió a la carreta, que ya estaba bien cerca del pueblo, y iba dando voces, diciendo, deteneos, esperad, turba alegre y regocijada, que os quiero dar a entender cómo se han de tratar los jumentos y las alimañas, que sirven de caballería los escuderos de los caballeros andantes. Tan altos eran los gritos de Don Quijote, que los oyeron y entenderon los de la carreta, y juzgando por las palabras la intención de las que les decía. En un instante saltó la muerte de la carreta, y tras ella el emperador, el diablo carretero y el ángel, sin quedarse la reina ni el dios cupido. Y todos se cargaron de piedras, y se pusieron en ala esperando recibir a Don Quijote en las puntas de sus guijarros. Don Quijote, que los vio puestos en tan, Gallardo, Escuadrón, los detuvo levantados con la demanda de despedir poderosamente las piedras. Detuvo las riendas a Rocinante, y púsose a pensar de qué modo los acometería con menos peligro de su persona. En esto que se detuvo, llegó Sancho, y viéndole en talla de acometer al bien formado Escuadrón, le dijo. Asás de locura sería intentar tal empresa. Considere vuestra merced, señor mío, que para sopa de arroyo y tente, bonete, no hay arma defensiva en el mundo, sino es embutirse y encerrarse en una campana de bronce. Y también se ha de considerar que es más temeridad que valentía acometer un hombre solo a un ejército donde está la muerte, y pelean en persona emperadores, y a quien ayudan los buenos y los malos ángeles. Y si esta consideración no le mueve a estar sequedo, muévale saber, de cierto, que entre todos los que allí están, aunque parecen reyes, príncipes y emperadores, no hay ningún caballero andante. Ahora sí, dijo don Quijote, has dado, Sancho, en el punto que puede y debe mudarme de mí ya determinado intento. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras veces muchas te he dicho, contra quien no fuere armado caballero. A ti, Sancho, toca, si quieres tomar la venganza del agravio que a tu rucio le has hecho, que yo desde aquí te ayudaré con voces y advertimientos saludables. No hay para qué, Señor, respondió Sancho, tomar venganza de nadie, pues no es de buenos cristianos, tomar la de los agravios. Cuando más que yo acabaré con mi asno, que pongas ofensa en las manos de mi voluntad, la cual es de vivir pacíficamente los días que los cielos me dieran de vida. Pues esa es tu determinación, replicó don Quijote. Sancho, bueno, Sancho discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero. Dejemos estas fantasmas y volvamos a buscar mejores y más calificadas aventuras. Que yo veo esta tierra detalle, que no han de faltar en ella, muchas y muy milagrosas. Volvió a las riesgas, luego Sancho fue a tomar su rucio. La muerte contó su escuadrón volante. Volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje. Y este feliz fin tuvo la temerosa aventura de la carreta de la muerte. Gracias sean dadas al saludable consejo que Sancho Panza dio a su amo, al cual el día siguiente le sucedió otra con un enamorado y andante caballero, de no menos suspensión que la pasada. Capítulo 12. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el bravo caballero de los espejos. La noche que siguió al día del reencuentro de la muerte, la pasaron don Quijote y su escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles, habiendo a persuasión de Sancho. Comió don Quijote de lo que venía en el respuesto del rucio. Y entre la cena dijo Sancho a su señor. Señor, qué tonto hubiera andado yo si hubiera escogido en el brisa los despojos de la primera aventura que huesa merced acabara, antes que las crías de las trelleguas. En efecto, en efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía, respondió don Quijote. Si tú, Sancho, me dejaras acometer, yo quería. Te hubieran cabido en despojos por lo menos la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de cupido. Que yo se las quitara el redrópelo y te las pusiera en las manos. Nunca los cetros y coronas de los emperadores pasantes. Respondió Sancho. Panza fueron de oro puro, sino de oro pelo o hoja de lata. Así es verdad, replicó don Quijote. ¿Por qué no fuera acertado que los atavidos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia con la cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu gracia y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana y ninguna comparación hay que más el vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia a donde se introducen reyes, emperadores y póntifices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple. Y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. Sí, he visto, respondió Sancho. Pues lo mismo, dijo don Quijote, acontece en la comedia y trato desde el mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontíferos y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia, pero han llegado al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que lo diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Brava compasión, dijo Sancho, aunque no tan nueva que yo no la haya oído, muchas y diversas veces, como aquella en el juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todos se mezclan, juntan y barajan, y dan en ellas una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Cada día, Sancho, dijo don Quijote, te vas haciendo menos simple y más discreto. Sí, que algo se me ha de pegar de la distracción de Vuesa Merced, respondió Sancho, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de Vuesa Merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero de dar frutos de mí que sean de bendiciones, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza, que Vuesa Merced ha hecho en el agostrado entendimiento mío. Ríose don Quijote de las afectadas razones de Sancho, y parecióle de ser verdad lo que decía de su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba, puesto que todas o las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano, acababa su razón con desempeñarse del monto, de su simplicidad al profundo de su ignorancia. Y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso era en traer refranes, viniesen o no, viniesen a pelo de lo que trataba, como se habrá visto y se habrá notado en el discurso de esta historia. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino a voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y desaliñando al rucio le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor, que en el tiempo que anduviera en campaña, o no durmiesen debajo del techado, no desaliñase a rocinante. Antigua usanza establecida y guardada de los sonantes caballeros, quitar el freno y colgarla del alfón de la silla, pero quitar la silla del caballo, guarda. Y así lo hizo Sancho, y le dio la misma libertad que al rucio, cuya amistad de él y de rocinante fue tan única y tan trabada, que hay fama por tradición de padres a hijos, que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, más que por guardar la defensa y el decoro que a tan heroica historia se debe, no los puso en ella, puesto que algunas veces se descuida de este su propuesto, y escribe que así como las dos bestias se juntaban, no pudían arrascarse el uno al otro, y que después, cansados y satisfechos, cruzaba rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que les sobraba de la otra parte más que de muy lavada, y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera tres días, a lo menos, todo el tiempo que les dejaban, o no les compelía el hambre de buscar sustento. Digo que dicen, que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso, Euríalo, y Pilades y Orestes, y esto es así, se podía echar de ver, para universal admiración, cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres, que tal más saben, guardarse amistad los unos a los otros. Por esto se dijo, no hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas, y el otro que cantó, de amigo a amigo, la chinche, etc. Y no le parezca a alguno que anduvo el autor algo fuera de camino, en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos, advirtiéndonos los hombres y ha aprendido muchas cosas de importancia, como son, de las cigüeñas, el cristel, de los perros, el vómito y el agradecimiento, de las brullas, la vigilancia de las hormigas, la provinencia de los elefantes, la honestidad y la lealtad del caballo. Finalmente Sánchez se quedó dormido al pie de un alcornoque, y Don Quijote dormitado al de una robusta encina, pero poco espacio de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió en su espalda, y levantándose con sobresalto se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno dejando de arriba de la silla dijo a otro, apéate amigo, y quita los frenos a los caballos que a mí me percer, este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y la soledad que han menester mis amorosos pensamientos. Al decir esto y el entenderse en el suelo, todo fue un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruidos las armas que venían armando. Manifiesta señal por donde conoció Don Quijote, que debía de ser caballero andante, y llegándose a Sancho que dormía, le trabó el brazo y con un pequeño trabajo le volvió a su acuerdo, y con voz baja le dijo, hermano Sancho, aventura tenemos. Dios nos la de buena, y respondió Sancho, y adónde está señor mía, su merced, le de esta señora aventura. ¿A dónde Sancho? replicó Don Quijote. Vuelve los ojos y mira, y verás ahí tendido un andante caballero, que a lo que a mí me trasluce, no debe estar demasiado alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. Pues, en que haya huesa merced, dijo Sancho, que ésta sea aventura. No quiero yo decirle, respondió Don Quijote, que ésta sea aventura del todo, sino principio de ella. Que por aquí comienzan las aventuras, pero escucha, que a lo que parece templado está un laúr o pihuela, y, según escupe, y se desembaraza del pecho. Debe de prepararse para cantar algo. A buena fe que es así, respondió Sancho, y que debe de ser caballero enamorado. No hay ninguno de los andantes que no lo sea, dijo Don Quijote, y escuchémosle que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos. Si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Replicar quería Sancho a su amo, pero la otra del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó, y estando los dos atentos, oyeron que lo que cantó fue este soneto. Dame, señora, un término que siga, conforme a vuestra voluntad portada, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto de él les diga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado. Si queréis que os la cuente en desusado modo, haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrario estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a la ley del amor el ama justo, blando cual es, o cuerto o fresco el pecho, entallado o imprimir lo que usted es justo, que de guardarlo eternamente juro. Un hay arrancado al parecer, de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto, el caballero del bosque, que de ahí a un poco, con voz doliente y lastimada, dijo. Oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe, ¿cómo que será posible, serenísima casildea de Vandalia, que has de consentir que se consuma y acaba en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos, este tu cautivo caballero? No basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo, todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartáceos, todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la mancha. Eso no, dijo a esta sazón Don Quijote, que yo soy de la mancha y nunca tal he confesado, ni podía ni debía confesar una tal cosa perjudicial a la belleza de mi señora. Y este tal caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero, escuchemos, quizás se declarará más. Sí hará, replicó Sancho, que término lleva de quejarse un mes arreo. Pero no fue así, porque habiendo entreoído el caballero del bosque que hablaban cerca de él, sin pasar adelante en su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y con ¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es por ventura de la del número de los contentos o la de los afligidos? De los afligidos, respondió Don Quijote. Pues llegase a mí, respondió el del bosque y hará cuenta que se llega a la misma tristeza y a la misma aflicción. Don Quijote, que se vio responder tan tierna y comedientemente, se llegó a él y Sancho, ni más ni menos. El caballero lamentador asió a Don Quijote del brazo diciendo, sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesan la andante caballería, bastadme el haberos allíados en este lugar donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes. A lo que respondió Don Quijote, caballero soy y de la profesión que decís, y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas, las desgracias y las venturas, no por eso se ha ayuntado de la compasión que tengo de las ajenas testichas, de lo que contaste poco a colegí, que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis, aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombraste. Ya cuando esto pasaba, estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si a romper del día no se hubieran de romper las cabezas. Por ventura, señor caballero, preguntó el del bosque a Don Quijote, ¿sois enamorado? Por desventura lo soy, respondió Don Quijote, aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas. Así es la verdad, replicó el del bosque, si no nos turbasen la razón y el entendimiento, los dedenes, que siendo muchos, parecen venganzas. Nunca fui desdeñado de mi señora, respondió Don Quijote. No, por cierto, dijo Sancho, que ahí junto estaba, porque es mi señora como una borrea mansa, es más blanda que una manixteca. ¿Es nuestro escudero este? Preguntó el del bosque. Sí es, respondió Don Quijote. Nunca he visto yo, escudero, replicó el del bosque, que se atreva a hablar donde habla su señor. A lo menos ahí está ese niño, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo hablo. Capítulo 13, donde se prosigue la aventura del caballero del bosque, con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos. Y así, dice que, apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho. Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío. Estos que somos escuderos de caballeros andantes, en verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos, porque, ¿quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aún menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos. Pero tal vez hay que se nos pase un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien un escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula, o con un condado de buen parecer. Yo, replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contentó con el gobierno de alguna ínsula, y él es tan noble y tan liberal que me le ha prometido muchas y diversas veces. Yo, dijo el del bosque, con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios, y ya me le tiene mandado mi amo y qué tal. Debe ser, dijo Sancho, su amo de Buesa Merced, caballero a lo eclesiástico, y podrá hacer esas mercedes a sus buenos escuderos, pero el mío es meramente el ego, aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque, a mi parecer, malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él no quiso, sino ser emperador, y yo estaba entonces temblando, si le venía en voluntad de ser de la iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella, porque le hago saber a Buesa Merced, que aunque parece hombre, soy una bestia para ser de la iglesia, pues en verdad que yo lo hierra Buesa Merced, dijo el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data, algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos malenconicos, y finalmente el más erguido y bien dispuesto, trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades, que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. Harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre, nos retirásemos a nuestras casas, y ahí nos estuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando, que, que escudero hay tan pobre en el mundo, a quien le falta un rocín, y un par de galgos, y una caña de pescar, con que entretenerse en su aldea. A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho, verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo, mala pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fanegas de cebada encima, a burla tendrá Buesa Merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, habiéndolos sobrados en mi pueblo, y más, que entonces es la casa más gustosa cuando se hace a costa ajena. Real y verdaderamente respondió el del bosque, señor escudero, que tengo propuesto y determinado a dejar estas borracherías de estos caballeros, y retirarme a mi aldea, y criar a mis hijitos, que tengo tres, como tres orientales perlas. Dos tengo yo, dijo Sancho, que se pueden presentar al papa en persona, especialmente una muchacha a quien crió para condesa, si Dios fuere servido, aunque a pesar de su madre. ¿Y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa? preguntó el del bosque. Quince años, dos más o menos, respondió Sancho, pero es tan grande como una lanza, y tan fresca como una mañana de abril, y tiene una fuerza de un ganapán. Parte son esa, respondió el del bosque, no sólo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. Oh, y de puta puta, qué rejo debe tener la bellaca. A lo que respondió Sancho, algo mohino, ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguno de los dos, Dios queriendo, mientras yo viviere, y hablase más comedidamente, que para haberse criado vuestra merced, entre caballeros andantes, que son la misma cortesía. No me merecen muy cortesadas esas palabras. Oh, qué mal se entiende a vuestra merced, replicó el del bosque. De achaque, de alabanza, señora Escuerdo. ¿Cómo, cómo, y no se sabe, que cuando algún caballero, de una buena lanzada al toro, y en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo, oh, ni de puta, puto, y qué bien se lo ha hecho. Y aquella que parece vituperio, en aquel término, es alabanza notable. Y renegad vos, señor, de los hijos o hijas, que no hacen obras que merezcan, se les den a sus padres loores semejantes. Si reniego, respondió Sancho, y de ese modo, y por esa misma razón, podía echar vuestra merced, a mí, y a mis hijos, y a mi mujer, toda una putería encima, porque todo, cuanto hacen y dicen, son extremos, dignos de semejantes alabanzas. Y para volverlos a ver, ruego yo a Dios, me saque de pecado mortal, que lo mismo será, si me saca de este peligro, peligroso oficio de escudero, en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado de una bolsa, con cien ducados, que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena. Y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, sino a Cuyá. Un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso, le toco con la mano, y me abrazo con él, y lo llevo a mi casa, y echo censos, y fundo rentas, y vivo como un príncipe. Y el rato que en esto pienso, se me hacen fáciles y llevaderos, cuántos trabajos padezco, con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco, que de caballero. Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco, y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de ellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno, pues, porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace loco, y anda buscando lo que no sé si después de hallado, le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? Sí, dijo el bosque, de una tal casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora, que en todo el orbe puede hallarse, pero no cojea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le engruñen en las entrañas, y ello dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas, pues en habas, y en la mía, a calderadas, más acompañados y pañagudos, debe de tener la locura de la discreción. Mas si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos, suele servir de alivio en ellos. Con vuestra merced, podré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto, pero valiente, respondió el del bosque, y más bellaco que tonto, y que valiente. Eso no es el mío, respondió Sancho. Digo, que no tiene nada de bellaco, antes tiene un alma como cántaro. No sabe hacer mal a nadie, si no, bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esa sencillez, le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con un buen compás de pies, y volveros a nuestras querencias, que los que buscan aventuras, no siempre las hayan buenas. Escupía a Sancho a menudo, al parecer un cierto género de saliva pegajosa, y algo seca, lo cual visto y notado por el caritativo bosqueril escudero, dijo, parece que lo de que hemos hablado se nos pegan al paladar de las lenguas, pero yo traigo el despegador pendiente al arzón de mi caballo, que es tal como bueno, y levantándose volvió desde allí, a un poco como una gran bota de vino, y una empanada de media vara, y no es encaracimiento, porque era de un conejo al bar tan grande, que Sancho, al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no de cabrito, lo cual visto por Sancho dijo, ¿Y esto trae vuestra merced consigo, señor? Pues, ¿qué pensaba? Respondió el otro, ¿soy yo por ventura alguno escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en ajancas de mi caballo, que llevo consigo cuando va de camino en general. Comió Sánchez sin hacerse derrogar, y tragaba escuras bocados de nudo de suelta, y dijo, Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente, magnífico y grande como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamiento, parécelo a lo menos. Y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro que pueden descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces. Mercedes a la estrechaza de mi dueño, y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar, sino con frutas secas y con las hierbas del campo. Por mi fe, hermano, replicó el del bosque, yo que no tengo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes, allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas, nuestros amos, y coman lo que ellos mandaren, fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no, y es tan devota mía y quiero la tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual empinándola puesto a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro, dijo, ¡Oh, y de puta! Bellaco, y como es católico, ¿Veis ahí? Dijo el del bosque, en oyendo el y de puta de Sancho, ¿Cómo habéis alabado este vino llamándolo y de puta? Digo, respondiendo Sancho, que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle, pero dígame señor, por el siglo de lo que más quiere, este vino es de Ciudad Real. ¡Bravo, Mojón! respondió el del bosque, en verdad que no es de otra parte, y que tiene algunos años de ancianidad. ¿A mí con eso? Dijo Sancho, no teméis menos, sino que se me fuera a mí por alto, dar alcance a su conocimiento. No será bueno, señor Escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias, al vino a tañaderas, pero ahí no hay de qué maravillarse. Si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luego años conoció la mancha, para prueba de lo cual, le sucedió lo que ahora diré. Dieronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro, el segundo dijo que más sabía a cordobán, el dueño dijo que la cuba estaba limpia, y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro, ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron lo que habían dicho. Anduvo el tiempo viéndose del vino, y al limpiar la cuba, hallaron una pequeña llave pendiente de una correa de cordobán. Porque vea vuestra merced, si quien viene de esta ralea, podrá dar su parecer en semejantes causas. Por eso digo, dijo el del bosque, que nos dejemos de andar buscando aventuras, y pues tenemos hogazas, no busquemos tortas, y volvamos a nuestras chozas, que ahí nos hallará Dios, si él quiere. Hasta que a mi amo llegue Zaragoza le serviré, que después todos nos entenderemos. Finalmente, tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos, que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed, que quitárselas fue imposible. Y así, ácidos entrambos de la ya casi vacía bota, con los bocados a medio mascar en la boca, se quedaron dormidos donde los dejaron por ahora por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Capítulo 14 Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque. Entre muchas razones que pasaron Don Quijote y el caballero de la selva, dice la historia que el del bosque dijo a Don Quijote. Finalmente, señor caballero, quiero que sepáis que mi destino, o por mejor decir, mi erección, me trujo a enamorar de la sin par calciertea de Vandalia. Llámano sin par porque no le tiende, así en la grandeza del cuerpo como el extremo del estado y de la hermosura. Esta tal casildea, pues, que voy contando, pagó mis buenos pensamientos y comedidos deseos con hacerme ocupar, como su madrina a Hércules, en muchos y diversos peligros, prometiéndome al fin de cada uno que al fin del otro llegaría el de mi esperanza. Pero así se han ido elrobando mis trabajos, que no tienen cuento, ni yo sé cuál ha de ser el último que dé principio al cumplimiento de mis buenos deseos. Una vez me mandó que fuese a desafiar aquella famosa giganta de Sevilla, llamada la Viralta, que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce y sin mudarse de un lugar es la más movible y voltaria mujer del mundo. Llegué. Vila y vencila. Y Isela estar queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes. Ves, también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes toros de Guisando, empresa más para encomendarse a ganapes que a caballeros. Otra vez me mandó a que me precipitase y sumiese la misma cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trujé esa particular relación de lo que en aquella escura profundidad se encierra. Detuve el movimiento de Guiralda, pasé los toros de Guisando, desempeñé en la misma y saqué a luz lo escondido de su abismo. Y mis esperanzas, muertas que muertas, y sus mandamientos y desdenes, vivos que vivos. En resolución, últimamente me ha mandado que discurra todas las provincias de España y que haga confesar a todos los andantes caballeros que por ellas vagaren que ella sola es la más aventajada y hermosura de cuantas hoy viven. Y que yo soy el más valiente y el más enamorado caballero del orbe, en cuya demanda me han dado ya la mayor parte de España y que en ella he vencido muchos caballeros que se han atrevido a contradecirme. Pero de lo que yo más me aprecio y fano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don Quijote de la Mancha. Y he hechole confesar que es más hermosa mi casildea que su dulcinea. Y en solo este vencimiento hago cuenta que he vencido a todos los caballeros del mundo. Porque el tal Don Quijote, que digo, los ha vencido a todos. Y habiéndole yo vencido a él, su gloria, su fama y su honra se ha transferido y pasado a mi persona. Y tanto el vencedor es más honrado cuando más el vencido es reputado. Así que ya corren por mi cuenta y son mías las innumerables hazañas del ya referido Don Quijote. Admirado quedó Don Quijote de oír al caballero del bosque. Y estuvo mil veces por decirle que mentía. Ya tuvo el mentiz en el pico de la lengua, pero reportóse lo mejor que pudo por hacerle confesar por su propia boca su mentira. Y así, sosegadamente le dijo. De que vuestra merced, señor caballero, haya vencido a los más caballeros andantes de España y aún de todo el mundo. No digo nada. Pero de que haya vencido a Don Quijote de la Mancha, pongo en duda. Podría ser que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan. ¿Cómo no? Replicó el del bosque. Por el cielo que nos cubre, que peleé con Don Quijote, y le vencí y rendí. Y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva. De bigotes grandes, negros y caídos, campea debajo del nombre del caballero de la triste figura. Y trae por escudero a un labrador llamado Sancho Panza. Oprime el lomo y rige el freno de un famoso caballo llamado Rocinante. Y, finalmente, tiene por señora de su voluntad a una tal Dulcinea del Toboso. Llamado un tiempo al don San Lorenzo, como la mía, que por llamarse Zacilda y ser de la Andalucía, yo la llamo Zacildea de Vandalia. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que le hará dar crédito a la misma incredulidad. Sosegados, señor caballero, dijo don Quijote, y escuchad lo que quiero decir, os quiero. Habéis de saber que ese don Quijote que decís es el mayor amigo que en este mundo tengo, y tanto, que podré decir que le tengo en lugar de mi misma persona, y que por las señas que de él me habéis dado, tan puntuales y ciertas, no puedo pensar sino que sea el mismo que habéis vencido. Por otra parte, veo con los ojos y toco con las manos. No ser posible ser el mismo. Si ya no fuese que como él tiene muchos enemigos encantadores, especialmente uno que de ordinario le persigue. No hay alguno de ellos tomado su figura para dejarse vencer, por defraudarle de la fama que sus altas caballerías le tienen granjeada y adquirida por todo lo descubierto de la tierra. Y para confirmación de esto, quiero también que sepáis que los tales encantadores, sus contrarios no a más de dos días que transformaron la figura y persona de la hermosa Dulcinea del Toboso en una aldeana soez y baja, y de esta habrán transformado a don Quijote. Y si todo esto no basta para enterados, en esta verdad que digo, aquí está el mismo don Quijote, que la sustentará con sus armas a pie o a caballo, o de cualquier suerte que os agradare. Y diciendo esto, se levantó en pie y se empuñó en la espada, esperando qué resolución tomaría el caballero del bosque, el cual, con voz a sí mismo sosegada, respondió y dijo, al buen pagador no le den prendas, el que una vez, señor don Quijote, pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendirnos en vuestro propio ser, más porque no es bien que los caballeros hagan sus fechos de armas a escuras, como los salteadores y rufianos, esperemos el día para que el sol vea nuestras obras, y ha de ser condición de nuestra batalla que el vencido ha de quedar a la voluntad del vencedor, para que haga de él todo lo que quisiere, con tal que sea decente a caballeros lo que se le ordenara. Soy más que contento de esa condición y conveniencia, respondió don Quijote, y en diciendo esto, se fueron donde estaban sus escuderos, y los hallaron roncando, y en la misma forma que estaban cuando les saltó el sueño. Despertaronlos y mandaronles que tuviesen a punto los caballos, porque en saliendo del sol, habían de hacer los dos una sangrienta, singular y desigual batalla, a cuyas nuevas quedó Sancho atónico y pasmado, temerose de la salud de su amo, por las valentías que había oído decir del suyo al escudero del bosque, pero sin hablar palabra, se fueron los dos escuderos a buscar su ganado, que ya todos tres caballos y el rucio se habían olido, y estaban todos juntos. En el camino dijo el del bosque a Sancho, Ha de saber, hermano, que tienen por costumbre los peleantes de la Andalucía, cuando son padrinos de alguna pendencia, no estarse ociosos mano sobre mano, en tanto que sus ahijados riñen. Dígolo porque esté advertido, que mientras nuestros dueños riñeren, nosotros también hemos de pelear y hacernos astillas. Esa costumbre, señor escudero, respondió Sancho, Allá puede correr y pasar con los rupianes y peleantes que dice, pero con los escuderos de los caballos, caballeros, andantes, ni por piensa. A lo menos, yo no he oído decir a mi amo semejante costumbre, y sabe de memoria todas las ordenanzas de la andante caballería, cuanto más que yo quiero que sea verdad, y ordenanza expresa al pelear los escuderos, en tanto que sus señores pelean, pero yo no quiero cumplirla, sino pagar la pena que estuviera puesta a los tales pacíficos escuderos. Que yo aseguro que no pase de dos libras de cera, y más quiero pagar las tales libras, que sé que me costarán menos que las silas que podré gastar en curarme la cabeza, que ya me la cuento por partida y dividida en dos partes. Hay más, que me imposibilita el riñir, el no tener espada, pues en mi vida me la puse. Para eso, yo tengo un buen remedio, dijo el del bosque, yo traigo aquí dos talegas de lienzo, de un mismo tamaño, tomaréis vos la una y yo la otra, y riñiremos a talegazos con armas iguales. De esa manera, sea una buena hora, respondió Sancho, porque antes servirá la tal pelea, de despolvorearnos, que de herirnos. No ha de ser así, replicó el otro, porque se ha de echar dentro de las talegas, porque no se las lleve el aire. Medio de cenas de huejarros lindos y pelados, que pesen tanto los unos como los otros, y de esta manera no podremos atalegar sin hacernos mal ni daño. Mirad, cuerpo de mi padre, respondió Sancho, que martas cebollinas o que copos de algodón cardado, ponen las talegas, para no quedar molidos los cascos y hechos a leña los huesos. Pero aunque se llenaran de capullos de sed, sepa, señor mío, que no hay de pelear. Peleen nuestros amos y allá se lo haya, y bebamos y vivamos nosotros. Que el tiempo tiene cuidado de quitarnos las vidas, sin que andemos buscando apetites, para que acaben antes de llegar su sazón y término, y que se callan de maduras. Con todo, replicó el del bosque, hemos de pelear sinquiera media hora. Eso no, respondió Sancho, no seré yo tan descortés, ni tan desagradecido, que con quien he comido y bebido, trae cuestión alguna, por mínima que sea. Cuanto más, que estando sin cólera y sin enojo, ¿quién diablos se ha de amañar a riñes, a secas? Para eso, dijo el del bosque, yo daré un suficiente remedio, y es que antes que comencemos la pelea, yo me llegaré bonitamente a vuestra merced, y le daré tres o cuatro bofetadas, que dé con él a mis pies, con la cual, les haré despertar la cólera, aunque esté con más sueño que un nirón. Contra ese corte, sé yo otro, respondió Sancho, que no le va en saga, cogeré yo un garrote, y antes que vuestra merced llegue a despertarme la cólera, haré yo dormir a garrotazos, de tal suerte la suya, que no despierte si no fuera en otro mundo, en el cual se sabe que no soy yo, hombre que me dejo manosear el rostro de nadie, y cada uno mire por el pirote, aunque lo más acertado sería dejar dormir su cólera a cada uno, que no sabe nadie el alma de nadie, y tal suerte venir por lana que vuelve trasquilado, y Dios bendijo la paz y maldijo las riñas, porque si un gato acosado, encerrado y apretado se vuelve un león, yo que soy hombre, Dios sabe en lo que podré volverme, y así desde ahora, íntimo a vuestra merced, señor escudero, que corre por su cuenta todo el mal y daño, que de nuestra pendencia resulta. Está bien, replicó, el del bosque amanecerá Dios, y medraremos, en esto ya comenzaban a jorgear, en los árboles mil suertes, de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos, parecía que daban la norabuena, y saludaban a las frescas auroras, que ya por las puertas y balcones del oriente, iban descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus caballos, un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor, bañándose las hierbas, parecía asimismo que ellas brotaban y llovían blanco, y menudo al jovar, los sauces destilaban maná, sabroso reinase las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrándose las selvas, y enriqueciéndose los prados con su venida, más apenas dio lugar la claridad del día, para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos, de Sancho Panza, fue la nariz del escudero, del bosque, que era tan grande, que casi le hacía sombra a todo el cuerpo, cuéntase en efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la mitad, y toda llena de verrugas, de color amoratado, como de berenjena, bajábale dos dedos más abajo de la boca, cuya grandeza, color, verrugas y encorvamiento, así le afeaban el rostro, que en viéndole Sancho, comenzó a herir de pie y de mano, como niño con alperecía, y propuso en su corazón, de dejarse dar doscientas bofetadas, antes que despertar la cólera, para reñir con aquel vestido, Don Quijote miró a su contendor, y hallóle ya puesta la calada, y celada, de modo que no le pudo ver el rostro, pero notó que era hombre membrudo, y no muy alto de cuerpo, sobre las armas traía una sobrevesta, o casaca, de tela, al parecer de oro finísimo, sembradas por ella, muchas lunas pequeñas, y resplandecientes espejos, que le hacían en grandísima manera, galán y vistoso, volábanle sobre la celada, grande cantidad, de plumas verdes, amarillas y blancas, la lanza, que tenía arrimada a un árbol, era grandísima y gruesa, y de hierro acerado, de más de un palmo, todo lo miró, y todo lo notó Don Quijote, juzgó de lo visto, y mirado que él ya, dicho caballero, debía de ser de grandes fuerzas, pero no por esto temió, como Sancho Panza, antes con gentil de nuevo, dijo al caballero de los espejos, si la mucha gana de pelear, señor caballero, no os gasta la cortesía, por ella os pido, que alcéis la visera un poco, porque yo vea, si la gallardía de vuestro rostro, responde a la de vuestra disposición, oh vencido, oh vencedor, que salgáis de esta empresa, señor caballero, respondió el de los espejos, os quedará tiempo y espacio, demasiado para verme, y si ahora no satisfago a vuestro deseo, es por parecerme que hago notable agravio, a la hermosa Castilla de Vandalia, en dilatar el tiempo que tardaré en alzarme la vísera, si haceros confesar lo que ya sabéis que pretendo, pues en tanto que subimos a caballo, dijo Don Quijote, bien podéis decirme que soy yo, aquel Don Quijote, que dijisteis haber vencido. A eso vos respondemos, dijo el de los espejos, que parecéis como se parece un huevo a otro, al mismo caballero que yo vencí, pero si un vos decís que le persiguen cantadores, no os haré afirmar si sois el contenido o no, esto me vas a mí, respondió Don Quijote, para que crea vuestro engaño en pero, para sacaros del todo punto, vengan nuestros caballos, que menos tiempo, del que tardarás en alzaros la visera, si Dios, si mi señor y mi abrazo me valen, veré yo vuestro rostro, y vos veréis que no soy yo el vencido Don Quijote que pensáis, con esto, por tantas razones subieron a caballo, y Don Quijote volvió a las riendas de Rocinante, para tomar lo que convenía del campo, para volver a encontrar a su contrario, y lo mismo hizo el de los espejos, pero no se había apartado Don Quijote 20 pasos, cuando se oyó llamar del de los espejos, y partiendo los dos el camino, el de los espejos le dijo, advertido señor caballero, que la condición de nuestra batalla, es que el vencido, como otra vez he dicho, ha de quedar a discreción del vencedor, ya la sé, respondió Don Quijote, con tal de que se le mandare, y se le impusiere al vencido, al ser las cosas, que no salgan de los límites de la caballería, así se entiende, respondió el de los espejos, oprecieron a estos, a la vista de Don Quijote, las extrañas narices del escudero, y no se admiró menos, de verla que Sancho, que Sancho, tanto les juzgó, por algún monstruo, o por hombre nuevo, y de aquellos que no se usan en el mundo, Sancho, que vio partir a su amo, para tomar carrera, no quiso quedar solo, con el narigudo, temiendo que con un solo, pasa Gonzalo, con aquellas narices en las suyas, sería acabada la pendencia suya, quedando del golpe, o del miedo, tendido en el suelo, y pues se trasudamos, ha sido a una acción, derrocinante, y cuando le pareció, que ya era tiempo, que volviese, le dijo, suplico a vuesa merced, nuestro señor, señor mío, que antes de que vuelva, a encontrarse, me ayude a subir sobre aquel, al corneque, de donde podré ver más, mi sabor, mejor que desde el suelo, el gallardo encuentro, que vuesa merced, ha de ser, con este caballero, antes creo Sancho, dijo don Quijote, que te quieres encaramar, y subir en andamio, por ver sin peligro los toros, la verdad que diga, respondió Sancho, las desaforadas narices, de aquel escudero, me tienen atónito, lleno de espanto, y no me atrevo, a estar junto a él, ellas son tales, dijo don Quijote, que a no ser yo quien soy, también me asombra, y así ven, ayudarte, y a subir donde dices, en lo que se detuvo don Quijote, en que Sancho subiese, en el alcornoque, tomó el de los espejos, del campo, lo que parecía necesario, y creyendo que lo mismo, habría hecho don Quijote, sin esperar, son de trompetas, ni otra señal, que los avisase, volvió las riendas, a su caballo, que no era más ligero, ni de mejor parecer, que rocinante, y a todo correr, que era medio trote, iba a encontrar a su enemigo, pero viéndole ocupado, en la subida de Sancho, detuvo las riendas, y para usted, en la mitad de la carrera, de lo que el caballo, quedó agradecidísimo, a causa, de que ya no podía moverse, don Quijote, que le pareció, que ya su enemigo, venía volando, arrimó reciamente, las escuelas, a las trasijadas, y jadas de rocinante, y le hizo, ahuijar de manera, que cuenta la historia, que esta sola vez, se conoció, haber corrido algo, porque todas las demás, siempre fueron trotes, declarados, y con esta, y con esta no vista, furia, llegó, donde el de los espejos, estaba hincando, a su caballo, las escuelas, hasta los botones, sin que le pudiese, mover un solo dedo, del lugar, donde había hecho, estanco de su carrera, en esta buena, sazón, y coyuntura, halló, don Quijote, a su contrario, embarazado, con su caballo, y ocupado, con su lanza, que nunca, o no acertó, o no tuvo lugar, de ponerla en riste, don Quijote, que no miraba, en estos inconvenientes, a salvamano, y sin peligro alguno, encontró, al de los espejos, con tanta fuerza, que mal de su grado, le hizo venir al suelo, por las ancas del caballo, dando tal caída, que sin mover, pie ni mano, dio señales, de que estaba muerto, apenas le vio caído Sancho, cuando se deslizó, del alcornoque, y a toda priesa, vino donde su señor estaba, el cual, apeándose de rocinante, fue sobre el de los espejos, y quitándole las lanzadas, del yelmo, para ver si era muerto, y para que le diese el aire, si acaso estaba vivo, vio, quien podrá decir lo que vio, sin causar admiración, maravilla y espanto, a los que lo oyeron, vio, dice la historia, el rostro mesmo, la misma figura, el mismo aspecto, la misma fisonomía, la misma esfinge, la perspectiva mesma, del bachiller Sansón Carrasco, y así como la vio, en altas voces dijo, acude Sancho, y mira lo que has de ver, y no lo has creer, aguija hijo, y advierte lo que puede la magia, lo que pueden los hechiceros, y los encantadores, llegó Sancho, y como vio el rostro, del bachiller Carrasco, comenzó a hacerse mil cruces, y a santiguarse otras tantas, en todo esto, no daba muestra, de estar vivo el derribado caballero, y Sancho dijo a Don Quijote, soy de parecer, señor mío, que, por si o por no, pues a merced, inque, y meta la espada, por la boca, a este, que, parecer, el bachiller Sansón Carrasco, quizá matará, en él alguno, de sus enemigos, los encantadores, no dices mal, dijo Don Quijote, porque de los enemigos, los menos, y sacando la espada, para poner en efecto, el aviso y consejo de Sancho, llegó el escudero, el de los espejos, ya sin las narices, que tan feo le habían hecho, y a grandes voces dijo, mire vuestra merced, lo que hace, señor Don Quijote, que ese, que tiene a los pies, es el bachiller, Sansón Carrasco, su amigo, y yo, soy su escudero, y viéndole Sancho, sin aquella fealdad primera, le dijo, y las narices, a lo que él respondió, aquí las tengo, en la falriquera, y echando mano a la derecha, sacó unas narices de pasta y barniz, de máscara, de la manufactura, que quedan delineadas, y mirándole más y más, Sancho, con voz admirativa y grande, dijo, Santa María y Valme, este no es Tomé Cecial, mi vecino y mi compadre, y como si lo soy, respondió el desnarigado escudero, Tomé Cecial soy, compadre y amigo de Sancho Panza, y luego os diré los arcaduses, embustes y enredos, por donde soy, aquí venido, y en tanto, pedid y suplicad, al vuestro señor amo, que no toque, maltrate, hierra, ni mate al caballero de los espejos, que a sus pies tiene, porque sin duda alguna, es el atractivo y mal aconsejado, del bachiller Sancho Carrasco, nuestro compatriota, en esto, volvió en sí, el de los espejos, lo cual visto por Don Quijote, le puso la punta desnuda de su espada, encima del rostro, y le dijo, muertos sois, caballero, si no confesáis, que sin par dulcinea del toboso, se aventaja en belleza, vuestra calcinea de Vandalia, y además de esto, habéis de prometer, si de esta contienda hay caída, quedarás con vida, de ir a la ciudad del toboso, y presentaros en su presencia de mi parte, para que haga de vos lo que más en voluntad le viniere, y si hoy dejaré en la vuestra, asimismo habéis de volver a buscarme, que al rostro de mis hazañas, os sirviera de guía, que os traiga donde yo estuviera, y a decirme lo que con ella habieres pasado, condiciones que, conforme a las que pusimos antes de nuestra batalla, nos salen los términos de la andante caballería. Confieso, digo el caído caballero, que vale más el zapato descocido, y sucio de la señora Dulcinea, del toboso, que las barmas mal peinadas, aunque limpias, de casildea, y prometo de ir, y volver de su presencia a la vuestra, y daros entera y particular cuenta de lo que me pedís. También habéis de confesar y creer, añadió Don Quijote, que aquel caballero que venciste no fue, ni pudo ser Don Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía como yo. Confieso y creo que vos, aunque parecéis el bachiller Sansón Carrasco, no lo soy, sino otro que le parece, y que en su figura aquí, me le han puesto mis enemigos, para que detenga y temple el ímpetu de mi cólera, y para que use blandamente de la gloria del vencimiento. Todo lo confesó, juzgó, y siento como vos lo creéis, juzgáis y sentís, respondió el derrengado caballero, dejad levantaros, ruego, si es que lo permitís, el golpe de mi caída, que asás, maltrecho, me tiene. Ayudándole a levantar Don Quijote, y tómese al su escudero, del cual no apartaba los ojos Sancho, preguntándole cosas cuyas respuestas le daban manifiestas señales, de que verdaderamente era el tómese al que decía, más la presión que en Sancho había hecho, de lo que su amo dijo, de que los encarnecedores, habían mudado la figura del caballero, de los espejos en el bachiller Carrasco, no le dejaba dar crédito a la verdad, con que los ojos estaba mirando, finalmente se quedaron con este engaño, amo y mozo, y el de los espejos y su escudero, mohinos y malandantes, se apartaron de Don Quijote y Sancho, con intención de buscar algún lugar, donde bismarle, y entablarle las costillas, Don Quijote y Sancho volvieron a proseguir su camino, de Zaragoza, donde los deja la historia, por dar cuenta de quien era el caballero de los espejos, y su narigante escudero. Capítulo 15 Donde se cuenta y da noticia, de quien era el caballero de los espejos, y su escudero. En extremo contento, bufano, y banaglorioso, iba Don Quijote, por haber alcanzado, victoria de tan valiente caballero, como él se imaginaba, que era el de los espejos, de cuya caballeresca palabra esperaba saber, si el encantamento de su señora pasaba adelante, pues era forzoso, que el tan vencido caballero volviese, so pena de no serlo, a darle razón de lo que a ella le hubiese sucedido. Pero uno pensaba, Don Quijote, y otro de los espejos, puesto que por entonces, no era otro su pensamiento, sino buscar donde bismarse, como se ha dicho. Dice pues, la historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco, aconsejó a Don Quijote, que volviese a proseguir, sus dejadas caballerías, fue por haber entrado primero en pureo, con el cura y el barbero, sobre qué medio se podría tomar, para reducir a Don Quijote, a que se estuviese en su casa, quieto y sosegado, sin que le alborotasen, sus mal buscadas aventuras. De cuyo consejo salió por voto común, de todos, y parece particular de Carrasco, que dejen salir a Don Quijote, pues el detenerle parecía imposible, y que Sansón le saliese al camino, como caballero andante, y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre qué, y le venciese, teniéndolo por cosa fácil, y que fuese pacto y concierto, que el vecino quedase a merced del vencedor, y así, vencido Don Quijote, le había de mandar el bachiller caballero, se volviese a su pueblo y casa, y no saliese de ella en dos años, o hasta tanto, que por él le fuese, que por él le fuese mandando otra cosa, lo cual era claro, que Don Quijote vencía y cumpliría, por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería, y podría ser que en el tiempo de su reclusión, se le olvidasen sus vanidades, o se diese el lugar de buscar a una locura alguna común y conveniente de remedio, acepto lo carrasco, y ofrécele por escudero, Tomé Secial, compadre y vecino de Sancho Panza Hombre Alegre, y de Lucio Casco. Armose Sansón, como queda referido, y Tomé Secial, acomodó sobre sus naturales narices, las falsas y de máscara ya dichas, porque no fuese conocido de su compadre, cuando se viesen, y así siguieron el mismo viaje que llevaba Don Quijote, y llegaron casi a hallarse en la aventura del carro de la muerte, y finalmente dieron con ellos en el bosque, donde les sucedió todo lo que el prudente ha leído, y si no fuera por los pensamientos extraordinarios de Don Quijote, que se dio a entender que el bachiller no era el bachiller, el señor bachiller quedará imposibilitado para siempre de graduarse de licenciado, por no haber hallado nidos donde pensó hallar pájaros. Tomé Secial, que vio cuán mal había logrado sus deseos, y el mal paradero que había tenido su camino, dijo al bachiller, por cierto, señor Sansón Carrasco, que tenemos nuestro merecido, con facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con dificultad las más veces se sale de ella, Don Quijote loco, nosotros cuerdos, él se va sano y riendo, vuestra merced queda molido y triste, sepamos pues ahora, ¿cuál es más loco? ¿el que lo es por no poder menos, o el que lo es por su voluntad? A lo que respondió Sansón, la diferencia que hay entre estos dos locos, es que el que lo es por fuerza lo será siempre, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiere, pues así es, dijo Tomé Secial, yo fui por mi voluntad loco cuando quise hacerme escudero de vuesa merced, y por la misma quiero dejar de serlo y volverme a mi casa, eso os cumple, respondió Sansón, porque pensar que yo he de volver a la mía, hasta haber molido a palos a Don Quijote, es pensar en lo excusado, y no me llevará ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio, sino el de la venganza, que el dolor grande de mis costillas no deja hacer más piadosos discursos, en esos fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, con quien se curó el Sansón desgraciado, Tomé Secial se volvió y le dejó, y él quedó imaginando su venganza, y la historia vuelve a hablar de él a su tiempo, no por dejar de regocejarse ahora con Don Quijote. De lo que sucedió a Don Quijote con un discreto caballero de la mancha, con la alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía Don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada victoria, ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad del mundo, daba por acabadas y a felices fin conducidas cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí en adelante. Tenía en poco a los encantos y a los encantadores, no se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del desgraciamiento de los galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los llangüeses. Finalmente, decía entre sí que si él hallara arte, modo o manera como desencantar a su señora Dulcinoea, no envidiaría a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado cuando Sancho le dijo ¿No es bueno, señor, que aún todavía traigo entre los ojos las desaforadas narices y mayores de marca de mi compadre Tomé Cecial? ¿Y crees tú, Sancho, por ventura, que el caballero de los espejos era el bachiller Carrasco? ¿Y su escudero, Tomé Cecial, tu compadre? No sé qué me diga a eso, respondió Sancho. Sólo sé que las señas que me dio mi casa, mujer y hijos, no me las podría dar otro que él mismo. Y la cara, quitadas las narices, era la misma de Tomé Cecial. Como yo se la he visto muchas veces en mi pueblo y pared, en medio de mi misma casa, y el tono de la habla era todo uno. No, estemos a razón, Sancho, replicó Don Quijote. Ven acá, ¿en qué consideración puede caber que el bachiller Sansón Carrasco viniese como caballero andante, armado de armas ofensivas y defensivas, a pelear conmigo? ¿He sido yo su enemigo por ventura? ¿He le dado yo jamás ocasión para tenerme ojeriza? ¿Soy yo su rival, o hace él profesión de las armas, para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado? Pues, ¿qué diremos, señor?, respondió Sancho. ¿A esto de parecerse tanto a aquel caballero, sea el que se fuere, el bachiller Carrasco, y su escudero a Tomé Cecial, mi compadre? ¿Y si ello, ese encantamento, como Vuesa Merced ha dicho, no habría en el mundo otros dos a quienes se parecieran? Todo ese artificio de traza, respondió Don Quijote, de los malignos magos que me persiguen, los cuales, anteviendo que debía quedar vencedor en la contienda, se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachiller, porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo, y templase la justa ira de mi corazón, y de esta manera quedase con vida, el que con embelecos y fantasía procura quitarme la mía. Para prueba de lo cual, ya sabes, oh Sancho, por experiencia que no te dejará mentir ni engañar, cuán fácil es el encantador el mudar unos rostros en otros, haciendo de lo hermoso lo feo y de lo feo hermoso, pues no ha dos días que vistes por mis mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par dulcinea en toda entereza y natural conformidad, y yo la vi en la fealdad y bajeza de su zafia labradora, con catardasios ojos y con mal olor en la boca, y más que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación tan mala, no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco y la de tu compadre, por quitarme la gloria del vencimiento de las manos. Pero con todo esto me consuelo, porque en fin, en cualquiera figura que haya sido, he quedado vencedor de mi enemigo. Dios sabe la verdad de todo, respondió Sancho, y como él sabía que la transformación de Dulcinea había sido traza y embeleco suyo, no le satisfacían las quimeras de su amo, pero no le quiso replicar, por no decir, alguna palabra que descubriese su embuste. En estas razones estaban, cuando los alcanzó un hombre, que detrás de ellos, por el mismo camino, venía sobre una muy hermosa yegua tordilla, vestido de un gabán de paño fino verde, gironado de terciopelo leonado, con una montera del mismo terciopelo. El aderezo de la yegua era de campo y de la jineta, asimismo de morado y verde. Traía un alfanje morisco pendiente de un ancho talí de verde y oro, y los borseguíes eran de la labor del talí. Las escuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz verde, tan tersas y bruñidas, que por hacer labor con todo el vestido, parecían mejor que si fuera de oro puro. Cuando llegó a ellos, el caminante los saludó cortesmente, y picando a la yegua, se pasaba de largo. Pero don Quijote le dijo, Señor Galán, si es que huesa Merced lleva el camino que nosotros, y no importa el dar sorpresa, Merced recibiría en que nos fuésemos juntos. En verdad, respondió al de la yegua, que no me pasara tan de largo, si no fuera por temor que con la compañía de mi yegua, no se alborotara ese caballo. Bien puede, el Señor respondió a esta sazón Sancho, bien puede tener las riendas a su yegua, porque nuestro caballo es el más honesto y bien mirado del mundo. Jamás semejantes ocasiones ha hecho vileza alguna, y una vez que se desmandó a hacerla, la lastamos, mi Señor, y yo con las estenas. Digo otra vez que pueda huesa Merced detenerse, si quisiera, que aunque se le den entre dos platos, hago en seguro que el caballo no la rostre. Detuvo la rienda el caminante, admirándose de la postura y rostro de don Quijote, el cual iba cincelada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda de Rusia. Y si mucho miraba el de lo verde a don Quijote, mucho más miraba a don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de 50 años. Las canas, pocas y el rostro aguileño. La vista entre alegre y grave. Finalmente, en el traje y la postura, daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que juzgó de don Quijote la mancha del de lo verde fue que de semejante manera de parecer de hombre no la había visto jamás. Admiróle sus armas, su ademán y compostura. Figura y retrato no visto por lenguos, tiempos atrás en aquella tierra. Notó viendo Quijote la atención con el caminante. Le miraba y leyóle en la suspensión su deseo. Y como era tan cortés y tan amigo de dar gusto, todos, antes que le preguntase, nada le salió al camino diciéndole. Esta figura que Vuesa Merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuerte de las que comúnmente se usan. No me maravillaría yo que le hubiese maravillado, pero dejar a Vuesa Merced de estarlo cuando le diga, como le digo que yo soy caballero. De estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entrégueme en los brazos de la fortuna. Que me llevasen donde más fuese servida. Quise resucitar la ya muerta andante caballería. Y a muchos días que tropezando aquí, cayendo allí, desempeñándome acá y levantándome a cuya, he cumplido gran parte de mi deseo. Socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos. Propio y natural oficio de los caballeros andantes. Y así por mis valerosas, muchas cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. Treinta mil volúmenes se han impreso en mi historia y lleva camino a imprimirse treinta mil veces de millares. Si el cielo no lo remedia. Finalmente, por encerrarlo todo en breves palabras o en una sola, digo que yo soy don Quijote de la Mancha, por otro nombre llamado el caballero de la triste figura. Y puesto que las propias alabanzas envilecen, es me forzoso decir, yo tal vez las mías. Y esto se entiende cuando no se haya presente quien las diga. Así que, señor gentil hombre, ni este caballo, esta lanza, ni este escudo, ni escudero, ni todas juntas estas armas, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza, os podrá admirar de aquí adelante, habiendo ya sabido quién soy y la profesión que hago. Cayó en diciendo esto don Quijote, y el de lo verde, según se tardaba en responderle, parecía que no acertaba hacerlo. Pero de ahí a buen espacio le dijo, Acertaste, señor caballero, a conocer por mi suspensión mi deseo, pero no habéis acertado a quitarme la maravilla que en mi causa la haberos visto, que puesto que como vos, señor, decís que el saber ya quién sois me lo podría quitar, no ha sido así. Antes, ahora que lo sé, quedo más suspenso y maravillado. ¿Cómo? ¿Y es posible que hay hoy caballeros andantes en el mundo? ¿Y que hay historias impresas de verdaderas caballerías? No me puedo persuadir que haya hoy en la tierra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni honre casadas, ni socorra huérfanos, y no lo creyera si en vuesa merced no lo hubiera visto con mis ojos. Bendito sea el cielo que con esa historia que vuesa merced dice que está impresa de sus altas y verdaderas caballerías, se habrán puesto en el olvido las innumerables de los fingidos caballeros andantes de que estaba lleno el mundo, tan en daño de las buenas costumbres y tan en perjuicio y descrédito de las buenas historias. Hay mucho que decir, respondió don Quijote, en razón de si son fingidas o no las historias de los andantes caballeros. Pues hay quien dude, respondió el verde, que no son faltas las tales historias. Yo lo dudo, respondió don Quijote, y quédese esto aquí, que si nuestra jornada dura, espero en Dios de dar a entender a vuesa merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los que tienen, por cierto, que no son verdaderas. De esta última razón de don Quijote, tomó barruntos el caminante de que don Quijote debía de ser algún mentecato y aguardaba que con otras lo confirmase. Pero antes que se divirtiese en otros razonamientos, don Quijote le rejó que le dijese quién era, pues él le había dado parte de su condición y de su vida, a lo que respondió el del verde galán. Yo, caballero de la triste figura, soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuese servido. Soy más que medianamente rico, y es mi nombre don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Tengo hasta seis docenas de libros, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros. Los de caballería aún no he entrado por los umbrales de mis puertas. Ojeo más los que son prófanos que los devotos, como sean de honestos entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España, alguna vez como con mis vecinos y amigos y muchas veces con los convido. Son mis convites limpios y aseados y no nada escasos, ni gusto de murmurar, ni consiento que de adelante de mí se murmure. No escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros. Oigo misa cada día, reparto de mis bienes con los pobres sin hacer alarde de buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y la vanagloria. Enemigos que blandamente se apoderan del corazón más rescatado. Procuro poner en paz los que son que están desvenidos. Soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios Nuestro Señor. Antetísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del Hidalgo y pareciéndole buena y santa que quien la hacía debía de hacer milagros se arrojó del rucio y con gran priesa le fue a asir del estribo derecho y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los pies una y muchas veces, visto lo cual por el Hidalgo le preguntó. ¿Qué hacéis hermano? ¿Qué besos son estos? Déjame besar, respondió Sancho. ¿Por qué me parece vuestra merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida? No soy santo, respondió Hidalgo, sino gran pecador. Vos sí, hermano. ¿Qué debéis de ser bueno como vuestra simplicidad lo muestra? Volvió Sancho a cobrar la albarda haciendo sacado a la plaza la risa de la profunda melacolía de su amo y causado nueva admiración a don Diego. Preguntó don Quijote ¿Qué cuántos hijos tiene? Y dígale que una de las cosas en que ponía el sumo bien los antiguos filósofos que carecieron del verdadero conocimiento de Dios fue en los bienes de la naturaleza, en los de la fortuna en tener muchos amigos y en tener muchos y buenos hijos. Yo, señor don Quijote, respondió Hidalgo, tengo un hijo que a no tenerle quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy y no porque sea malo, sino porque no es tan bueno como quisiera. Será de edad de 10 y 8 años. Los 6 ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latina y griega y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, hay él tan embebido en la de la poesía, si es que se puede llamar ciencia, que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes, que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o mal o mero en tal verso de la Iliada, si Marcial anduvo deshonesto o no en tal epigrama, si se han de entender de una manera o otra tales y tales versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son con los libros de los referidos poetas y con los de Horacio, Persio, Juvenal y Tibulo, que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta y con todo el mal cariño que muestra tener a la poesía de romance, le tiene ahora desvanecidos los pensamientos al hacer una glosa a cuatro versos que le han enviado de Salamanca y pienso que son de justa literaria. A todo lo que ha respondido Don Quijote, los hijos, Señor, son pedazos de las entrañas de sus padres y así sean de querer o buenos o malos que sean, como si quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean, báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Y en lo de forzarles que estudien esto o aquella ciencia no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será dañoso y cuando no sea de estudiar para panes lucrando, siendo tan venturoso el estudiante que le dio al cielo, padres, que se lo dejen. Sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieran inclinado. Y aunque de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adonar otras muchas doncellas, que son todas otras ciencias y ella se ha de servir de todas, y todas se han de atemorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas, de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar, la volverá en oro purísimo, de inestable precio. Ha la de tener el que la hubiera a la raya, no dejándola correr en torpes satiras, ni en desalmos sonetos. Ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar de los truanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer y estimar los tesoros que en ellas se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeia y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el número de vulgo. Y así, el que con los requisitos que he dicho tratara y tuviera a la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doyme a entender que no anda muy acertado en ello. Y la razón es esta. El grande Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego porque era latín, latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería de extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en la lengua, ni el castellano, ni aún el vizcaino que escribe en la suya. Pero vuestro hijo, a lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal con la poesía del romance, sino con los poetas que son meros romancistas, sin saber otras lenguas, ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso. Y aún en esto puede haber hierro, porque según su opinión verdadera, el poeta nace, quiere decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta. Y con aquella inclinación que le dio al cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas que hace verdadero al hijo, es deus in nobis, etc. También digo que al natural, poeta, que se ayude del arte, será mucho mejor y aventajará al poeta que solo sabe el arte quisiera hacerlo. La razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino perfeccional. Así que mezclado la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacará el perfeccionista natural, poeta. Sea pues la conclusión de mi plática, señor Hidalgo, que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que siendo él tan buen estudiante como debe de ser y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las ciencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales también parecen en un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen como las mitras a los obispos o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. Riña, huesa, merceda a su hijo si si eres sátiras que perjudiquen las honras ajenas y castíguele y rompáselas, pero si y si eres sermones al modo de Horacio, donde reprenda los vicios en general como tan elegantemente elegantemente él lo hizo, alábele, porque lícito es al poeta escribir contra la envidia y decir en sus versos mal de los envidiosos y así de los otros vicios, con que no señale persona alguna, pero hay poetas que a trueco de decir una malicia se pondrán a peligro que los destierran a las islas de Ponto. Si el poeta fuere casto en sus costumbres lo será también en sus versos, la pluma es lengua del alma, cuales fueran los conceptos que en él se engendraren, tales serán sus escritos, y cuando los reyes y príncipes ven la milagrosa ciencia de la poesía en sus sujetos prudentes, virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen y aún los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo, como en señal de que no han de ser ofendidos de nadie los que con tales coronas ven honrados y adornadas sus sienes. Admirado quedó el ven verde gabán del razonamiento de Don Quijote y tanto que fue perdiendo de la opinión que con él tenía de ser metecato. Pero a la mitad de esta plática, Sancho, por no ser muy de su gusto, se había desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que ahí juntos estaban ordeñando unas ovejas y, en esto, ya volvía a renovar la plática el Hidalgo, satisfecho en extremo de la discreción y buen discurso de Don Quijote. Cuando alzando Don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales y creyendo que debía de ser alguna nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho que viniese a darle la celada, el cual Sancho, oyéndose llamar, dejó a los pastores y a toda priesa picó al rucio y llegó donde su amo estaba, a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura. Capítulo 17 Donde se declara el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote con la felizmente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían y, acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlos y, por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor y, con este buen recado, volvió a ver lo que le quería, el cual, en llegando, le dijo «Dame, amigo, esa celada que yo sé poco de aventuras o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis almas». El del verde gabán, que esto oyó, tendió la vista por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad y así se lo dijo a Don Quijote. Pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que sucediese había de ser aventura y más aventura y así respondió y así respondió al diálogo. Hombre apercibido, medio combatido, no se pierda nada de lo que yo me aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles y no sé cuándo, ni dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figura me han de acometer. Y volviéndose a Sancho, le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, él le fue forzoso dársela como estaba, tomándola como Don Quijote y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda prisa se la encajó en la cabeza y como los requesones apretaban y exprimieron comenzó a correr el suero por todo el rostro y estaba Don Quijote de lo que es de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho. ¿Qué será esto, Sancho? ¿Qué parece que me ablandan los cascos o se me derriten los sesos? ¿O que sudo de los pies a la cabeza? Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo, sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme, dame si tienes con que limpie que el copioso sudor me ciega los ojos. Cayó Sancho y diole un paño y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse Don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada las llegó a las narices y oliéndolas dijo por vida de mi señora Dulcinea de Toboso que son requesones los que aquí me has puesto traidor vergante y mal mirado escudero a lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho si son requesones démelos vuestra merced que yo me los comeré pero cómalos el diablo que debió de ser el que ahí los puso yo había de tener el atrevimiento denunciar el yelmo de vuestra merced hallado habéis el atrevido a la fe señor a lo que Dios me da a entender también debo yo de tener encantadores que me persiguen como hechura y miembro de vuestra merced y habrán ahí puesto esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y a ver que muela como suelen las costillas pues en verdad que esta vez han dado un salto en vago que yo confío en el buen discurso de mi señor que habrá considerado que ni yo tengo requesones ni leche ni otra cosa que lo valga y que si lo tuviera antes la pusiera en mi estómago que en la celada todo puede ser dijo don quijote y todo lo miraba el hidalgo que todo lo admiraba especialmente cuando después de haberse limpiado don quijote cabeza rostro y barbas y celada se le encajó y afirmándose bien en los estribos requiriendo la espalda y haciendo la lanza dijo ahora venga lo que viniera que aquí estoy con ánimo de tomarme en el mismo satanás en persona llegó en esto el carro de las banderas en el cual no venía otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera puso ese don quijote delante y dijo adonde vais hermanos que carro es este que lleváis en el y que banderas son aquestas a lo que respondió el carretero el carro es mio lo que va en el son dos bravos leones enjaulados que el general de oran envía a la corte presentados a su majestad la bandera son del rey nuestro señor en señal que aquí va cosa suya y son grandes los leones preguntó don quijote tan grandes respondió respondió el hombre que iba a la puerta del carro que no han pasado mayores ni tan grandes de África a España jamás y yo soy el leonero y he pasado otros pero como estos ninguno son hembra y macho el macho va en esta jaula primera y la hembra en la de atrás y ahora van hambrientos porque no han comido hoy y así Buesa Merced se despide Buesa Merced perdón se desvíe que es menester llegar presto donde le demos de comer a lo que dijo don quijote sonriéndose un poco leoncitos a mi a mi leoncitos a tales horas pues por Dios que han de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones apeados buen hombre y pues sois el leonero abrid esas aulas y echadme esas bestias fuera que en mitad de esta campaña les daré a conocer quien es don quijote de la mancha a despecho y pesar de los encantadores que a mi los envían ta ta dijo esta sazón entre si el hidalgo dado a señal de quien es nuestro buen caballero los requesones sin duda les han ablandado los cascos y maurado los sesos llegó en esto a él sancho y díjole señor por por quien dios es que vuesa merced haga de manera que mi señor don quijote no se tome a estos leones que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos pues tan loco es vuestro amo respondió el hidalgo que toméis y creéis que se han de tomar con tan fieros animales no es loco respondió sancho sino atrevido yo haré lo que que no lo sea replicó el hidalgo y llegándose a don quijote que estaba dando priesa a leonardo que abriese las aulas le dijo señor caballero los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas y no que que ellas queden en todo la quitan porque la valentía se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que fortaleza cuanto más que estos leones no vienen contra huesa merced ni los sueñan más presentado a su majestad y no será bien detenerlos ni impedirle su viaje váyase vuesa merced señor hidalgo respondió don quijote a entender con su perdigón manso y con y con su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio este es el mío y yo y yo sé si viene a mí o no entonces señores leones y volviéndose a leonar al leonero le dijo votó a tal don bellaco que si no abrís luego luego las jaulas que no que con esta lanza os he de coser con el carro el carretero que vio la determinación de aquella armada fantasía le dijo señor mío vuesa merced se ha servido por caridad de dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes de que se desvainen los leones porque si me matan quedaré rematado para toda mi vida que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas hombre de poca fe respondió don quijote apéate y desunce y haz lo que quieras que presto verás que trabajaste en vano y pudieras ahorrar de esta diligencia apuesta el carretero y denunció la gran prisa y el leonero le dijo a grande voce seanme testigos cuantos aquí están como contra mi voluntad y forzado obra las jaulas suelto los leones y de y de protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieron corran y vayan por su cuenta con más mis salarios y derechos vuestras mercedes señores se pongan en cobro antes que abra que soy seguro estoy que no me han de hacer daño otra otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante que era tentar a dios a cometer tal disparate a lo que respondió don quijote que él sabía lo que hacía respondiéndole el hidalgo que lo mirase bien que él entendía que se engañaba ahora señor replicó don quijote si vuesa merced no quiere ser oyente desta que a su parecer ha de ser tragedia pique la tordía y pónganse en salvo oído lo cual por sancho con lágrimas en los ojos le suplicó deshiciese de tal empresa en cuya comparación habían sido tortas y pan tintado la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida mire señor decía sancho que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula que una uña de león verdadero y sacó por ella que el tal león cuya debe ser la tal uña es mayor que una montaña el miedo a lo menos respondió don quijote te le hará parecer mayor que la mitad del mundo retírate sancho y déjame y así aquí muriere ya sabes nuestro antiguo concierto acudirás a dulcinea y no te digo más a estas añadió otras razones con que quitó las esperanzas de que no había de dejar de proseguir su desvariado intento quisiera el del verde gabán oponérsele pero vio se desigual en las armas y no le pareció cordura tomarse con un loco que ya se lo había parecido de todo punto don quijote el cual volviendo a dar prisa al leonero y a reiterar las amenazas dio ocasión al hidalgo a que picase la yegua y sancho al rucio y el carretero a sus mulas procurando todo apartarse del carro lo más que pudiese antes que los leones se desembanastase lloraba sancho la muerte de su señor que aquella vez sin duda creía que llegaba en las garras de los leones maldecía su aventura y llamaba menguada la hora en que le vino el pensamiento volver a servirle pero no llorar y lamentarse dejaba de aporrear el rucio para que se alejase del carro viendo pues el leonero que ya los iba huyendo estaba bien desviados tornó a requerir e intimar a don quijote lo que ya le había requerido e intimado el correspondió que lo oía y que no se curase de más intimaciones y requerimientos que todo sería de poco fruto y que se diese prisa en el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera estuvo considerando a don quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo y en fin se determinó de hacer la pie temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones por esto saltó del caballo arrojó la lanza y embrazó el escudo desempeinando la espada paso ante paso con maravilloso de nuevo y corazón valiente se fue a poner delante del carro encomendándose a Dios de todo corazón luego a su señora Dulcinea y es de saber que llegando a este paso el autor de esta verdadera historia exclama y dice oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso don quijote de la mancha espejo donde se puede mirar todos los valientes del mundo segundo y nuevo don Manuel de León que fue gloria y honra de los españoles caballeros con qué palabras contaré esa espantosa hazaña o con qué razones le haré creíble a los siglos venideros o qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren aunque sean hipérboles sobre todo los hipérboles tú a pie tú solo tú intrépido tú magnánimo con una sola espada y no de las de perillo cortadoras con un escudo no de muy luciente y limpio acero estás aguardando y ateniendo los dos más fieros leones que jamás criaron las africanas selvas tus mismos hechos sean los que te alaben valeroso manchego que yo los dejo aquí en su punto por faltarme palabras con los que encarecerlos aquí cesó la referencia referida exclamación del autor paso adelante anulando el hilo de la historia diciendo que visto el leonero ya puesto en postura a don Quijote y que no podrá dejar de soltar a león macho so pena de caer en la desgracia del indignado y atrevido caballero abrió de par en par la primera jaula donde estaba como se ha dicho el león el cual apareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadora lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado y tender y tender la garra y desperezarse todo abrió luego la boca y bostezó muy despacio y con casi dos palmos de lengua que sacó fuera se despolveró los ojos y se lavó el rostro hecho esto sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brazas vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad solo don quijote lo miraba atentamente deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos entre las cuales pensaba ser de pedazos hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura pero el generoso león más comedido que arrogante no haciendo caso de niñerías ni de bravatas después de haber mirado una y otra parte como se ha dicho volvió a las espaldas y enseñó sus traseras partes a don quijote y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula viendo lo cual don quijote mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle de fuera eso no haré yo respondió el leonero porque si yo le instigo el primero a quien hará pedazos será a mí mismo pues a merced señor caballero se contente con lo hecho que es todo lo que puede decirse en género de valentía y no quiera tentar segunda fortuna el león tiene abierta la puerta en su mano está salir o no salir pero pues no ha salido hasta ahora no saldrá en todo el día la grandeza del corazón de vuestra merced ya está bien declarada ningún bravo peleante según a mí se me alcanza está obligado a más que a desafiar a su enemigo y esperarle en campaña y si el contrario no acude en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento así es verdad respondió don Quijote cierra amigo la puerta y dame por testimonio en la mejor forma que pudieras lo que aquí me has visto hacer conviene a saber como tú abriste al león yo le esperé él no salió volvile a esperar volvió a no salir y volvióse a acostar no debo más y encantos afuera y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería y cierra como he dicho en tanto que hago señas a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña y solo así el leonero y don Quijote poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los recosenos comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso todos en tropa y antecogidos del hidalgo pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco del blanco paño dijo que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras vestidas pues no llama detuvieronse todos y conocieron que el que hacía las señas era don Quijote y perdiendo alguna parte del miedo poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de don Quijote que los llamaba finalmente volvieron al carro y en llegando dijo don Quijote al carretero vuelve hermano a uncir vuestras mulas y a procedir vuestro viaje y tu Sancho dale dos escudos de oro para el y para el leonero en recompensa de los que por mi se han detenido eso eso daré yo de muy buena gana respondió Sancho pero que se han hecho los leones son muertos o vivos entonces el leonero medudamente y por sus pausas contó al fin de la contienda exagerando como el mejor pudo y supo el valor de don Quijote de cuya vista el león acobardado no quiso ni osó salir de la jaula puesto que había detenido un buen espacio abierto a la puerta de la jaula y que por haber dicho a aquel caballero que era tentar a Dios irritar al león para que por fuerza saliese como él quería que se irritase mal desurada y contra toda su voluntad había permitido que la puerta se cerrase ¿qué te parece de esto Sancho? dijo don Quijote ¿hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? bien pondrán los encantadores quitarme la aventura pero el esfuerzo y el ánimo será imposible dio los escudos a Sancho unció al carretero besó las manos del leonero a don Quijote por la merced recibida y prometió le de contar aquella valerosa hazaña al mismo rey cuando en la corte se viese pues si acaso su majestad preguntaré quien la hizo diréisle que el caballero de los leones que de aquí adelante quiero que en este se trueque cambia vuelva y mude el que hasta aquí ha tenido del caballero de la triste figura y en esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venían a cuento siguió su camino el carro y don Quijote Sancho y el deber de Gabán prosiguieron el suyo en todo este tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda todo atento a mirar y anotar los hechos y palabras de don Quijote pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba cuerdo no había aún llegado a su noticia la primera parte de su historia que si la hubiera leído cesara la admiración en que lo ponían sus hechos y sus palabras pues ya supiera el género de su locura pero como no lo sabía ya le tenía por cuerdo y ya por loco porque lo que hablaba era concertado elegante y bien dicho y lo que decía disparatado temerario y tonto y decía entre sí que más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores y que mayor temeridad y disparate que querer pelear por fuerza con leones de estas imaginaciones y de este soliloquio le sacó don Quijote diciéndole quien duda señor don Diego de Miranda que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco y no sería mucho que así fuese porque mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa pues con todo esto quiero que vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey en la mitad de una gran plaza dar una lanzada con felices suceso a un bravo toro bien parece un caballero armado de resplandecientes armas pasar la tele en alegres justas delante de las damas y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares o que lo parezcan entretienen y alegran y si se puede decir honran las cortes de sus príncipes pero sobre todos estos parece mejor un caballero andante que por los desiertos por las soledades por las encrucijadas por las selvas y por los montes anda buscando peligrosas aventuras con intención de darles dichosa y bien afortunada cima solo por alcanzar gloriosa fama y duradera mejor parece digo un caballero andante socorriendo a una viuda en algún despoblado que un cortesano caballero requebrando a una doncella en las ciudades todos los caballeros tienen su particular ejercicio sirva a los demás cortesanos autorice la corte de su rey con librería sustante los caballeros pobres con el empleado plato de su mesa con cierta justa mantenga torneos y muéstrase grandes liberal y magnífico y buen cristiano sobre todo y de esta manera cumplirá con sus preciosas obligaciones pero el andante caballero busca en los rincones del mundo entrese en los más entregados y liberantos acometen a cada paso lo imposible resista en los paramos desplavados de los ardientes rayos del sol en la mitad del verano y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los hielos no le asombra leones ni le espante en vestilo ni atemorice en dragos que busquen estos acometer a aquellos y vencerlo a todos sus principales y verdaderos ejercicios yo pues como me cupo en suerte ser uno del número del andante caballería no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí me pareciera que cae debajo de la jurisdicción de mis ejercicios y así el acometer los leones que ahora cometí derechamente me tocaba puesto que conocí ser temeridad exorbitante porque bien sé lo que es valentía que es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos como son la cobardía y la temeridad pero menos mal será que el que es valiente toque y suba el punto de temerario que no que baja y toque en el punto de cobarde que así como es fácil venir el pródigo a ser liberal que alabaro así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde subir a la verdadera valentía y en esto de acometer aventuras créanme pues a merced don Diego que antes se ha de perder por carta de más que de menos porque mejor suenan las orejas de los que lo oyen el tal caballero es temerario y atrevido que no el tal caballero es tímido y cobarde dijo el señor don Quijote respondió don Diego que todo lo que vuesa merced ha dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón y que entiendo que si las ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen se hallarían en el pecho de vuesa merced como en su mismo depósito y archivo y démonos prisa que si hace tarde lleguemos a mi aldea y casa donde descansad vuestra merced del pesado trabajo que si no ha sido del cuerpo ha sido del espíritu que suele tal vez reanundar el cansancio del cuerpo tengo el ofrecimiento de gran favor y merced señor don Diego respondió don Quijote y picando más de lo que hasta entonces sería como a las dos de la tarde cuando llegamos a la aldea y a la casa de don Diego a quien don Quijote llamaba el caballero de Verde Gabán capítulo 18 de lo que le sucedió a don Quijote en el castillo o casa del caballero del Verde Gabán con otras cosas extravagantes ayudó don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea las armas en pero aunque de piedra tosca encima de la puerta de calle la bodega en el patio la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda que por ser del toboso le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea y suspiró y sin mirar lo que decía ni delante de quien estaba dijo oh dulces prendas por mí mal halladas dulces y alegres cuando Dios quería oh toboses castinajas que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura oyóle decir esto el estudiante poeta hijo de don Diego que con su madre había salido a recibirle y madre y hijo quedaron suspensos de ver la extraña figura de don Quijote el cual apeándose de rocinante fue con mucha cortesía a pedirles las manos para besárselas y don Diego dijo recibid señora con vuestro solito agrado al señor don Quijote de la mancha que es el que tenéis delante andante caballero y el más valiente y el más discreto que tiene el mundo la señora que doña Cristina se llamaba le recibió con muestras de mucho amor y de mucha cortesía y don Quijote se le ofreció con asas de discretas y con medidas razones casi los mismos comedimientos pasó con el estudiante que oyéndole hablar don Quijote lo tuvo por discreto y agudo aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio porque no veía bien el propósito principal de la historia la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones entraron a don Quijote en una sala de Sármoles Sancho quedó en valores y en jugón de camusa todo bisunto a la mugre de las armas el cuello era balona a lo estudiantil sin almidón y sin randas los bolsiegues eran tatilados y encerados los zapatos siñose su buena espada que pendía de un tahili de lobos marinos que en opinión que muchos años fue enfermo de los riñones cubriéndose un herreruelo de un buen paño pardo pero antes de todo con cinco calderos o seis de agua que en la cantidad de los calderos hay alguna diferencia se lavó la cabeza y rostro y todavía se quedó el agua con color suero y merced a la golosina de Sancho y a la contra de sus negros requesones que tan blanco pusieron a su amo con los referidos a tabillos y con gentil don aire y gallantía salió don Quijote a la otra sala donde el estudiante le estaba esperando para entretenerle en tanto que las mesas se ponían que por la venida de tan noble huésped quería la señora doña Cristina mostrar que sabía y podía regalar a los que a su casa llegase en tanto que don Quijote se estuvo desarmando tuvo lugar don Lorenzo que así se llamaba el hijo de don Diego de decir a su padre ¿quién diremos señor que es este caballero que vuestra merced nos ha traído a casa? que el nombre la figura y el decir que es caballero andante a mí y a mi madre nos tiene suspensos no lo sé que te diga hijo respondió don Diego solo te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos háblale tú y toma el pulso a lo que sabe y pues eres discreto juzga de su discreción o tontería lo que más puesto en razón estuviera aunque para decir verdad antes le tengo por loco que por cuerdo con esto se fue don Lorenzo a entretener a don Quijote como queda dicho y entre otras pláticas que los dos pasaron dijo don Quijote a don Lorenzo el señor don Diego de Miranda padre de Buesa Merced me ha dado noticia de la rara habilidad y sutil ingenio que Buesa Merced tiene y sobre todo que es Buesa Merced un gran poeta poeta bien podrá ser respondió don Lorenzo pero grande ni por pensamiento verdad es que yo soy algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos poetas pero no de manera que se me pueda dar el nombre de grande que mi padre dice no me parece mal esta humildad respondió don Quijote porque no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo no hay regla sin excepción respondió don Lorenzo y alguno habrá que lo sea y no lo piense pocos respondió don Quijote pero dígame Buesa Merced que versos son los que trae ahora entre manos que me ha dicho el señor tu padre que le traen algo inquieto y pensativo y si es alguna glosa a mi se me entiende algo de achaque de glosas y holgaría saberlos y si es que son de justa literaria procure Buesa Merced llevar el segundo premio que el primero siempre se lleva el favor o la gran calidad de la persona el segundo se le lleva la mera justicia y el tercero viene a ser segundo y el primero a esta cuenta ser el tercero al modo de las licencias que se dan en las universidades pero con todo esto gran personaje es el nombre de primero hasta ahora dijo entre sí don Lorenzo no os podré yo juzgar por loco vamos adelante y díjole pareceme que vuestra merced ha cruzado las escuelas que ciencias ha oído la de la caballería andante respondió don Quijote que es tan buena como la de la poesía y aún dos deditos más no sé que ciencia sea esa replicó don Lorenzo y hasta ahora no ha llegado a mi noticia es una ciencia replicó don Quijote que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo acaso aquel que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa clara y distintamente a donde quiera que le fuera pedido ha de ser médico y principalmente herbolario para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen la virtud de sanar las heridas que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla ha de saber las matemáticas porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales descendiendo a otras menudencias digo que ha de saber que ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolau ha de saber ha de saber ha de saber herrar un caballo y enderezar la silla y el freno y volviendo a lo de arriba ha de guardar la fe Dios y su dama ha de hacer casto en los pensamientos honesto en las palabras liberar en las obras valiente en los hechos sufriendo los trabajos creativos con los ministerios y final mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida él defenderla de todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante porque vea vuestra merced señor don Lorenzo si es ciencia mojosa lo que aprende el caballero que la estudia y la profesa y si puede igualar a las más estiradas en lo que gimnasios y escuelas enseñan si eso es así replicó don Lorenzo yo digo que esa aventaja esa ciencia a todas como si como si es así respondió don Quijote lo que yo quiero decir dijo don Lorenzo es que dudo que haya habido ni que lo haya ahora caballeros y andantes y adornados de virtud de estar muchas veces he hecho lo que voy a decir ahora respondió don Quijote que la mayor parte de la gente del mundo sabe parecer de que no ha habido en él caballeros andantes y por parecerme a mí que si el cielo miralosamente no le da a entender la verdad de que los hubo y de que los hay cualquier trabajo que se tome a decir en vano como muchas veces me lo he mostrado la experiencia no quiero detenerme ahora en sacar agua esa merced del error que con los muchos tienen lo que piensa hacer es robar al cielo que le saqué de él y le da a entender cuán provechosos y cuán necesarios fueran al mundo los caballeros andantes en el pasado dos siglos y cuán útiles fueran en el presente si se usarán pero triunfan ahora por pecados de la gente la pereza la sociedad la gula y el regalo escapados no se nos dan nuestro huésped digo esta sazón entrecido y Lorenzo pero con todo eso eres loco bizarro y yo sería mentecato flojo si así no lo creyese aquí dieron fin a su plática porque lo llamaron a comer preguntó don Diego a su hijo que había sacado en limpio del ingenio del huésped a lo que él respondió no le sacaran del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escríbanos tiene el mundo él es un entrevadero loco lleno de lúcidos e intérvalos fuéranse a comer y la comida fue tal que don Diego había dicho en el camino que la solía dar a sus convidados limpia abundante y sabrosa pero de lo que más se contentó fue que don Diego del maravilloso silencio que en toda la casa había que semejaba un monasterio de cartujos levantados pues los manteles y dar gracias a Dios y agua a las manos don Quijote pidió ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la justa literaria a lo que él respondió por no parecer de aquellos poetas que cuando les ruegan digan sus versos los niegan y cuando no se les piden los vomitan yo diré mi glosa de la cual no espero premio alguno que solo por ejercitar el ingenio la he hecho un amigo y discreto respondió don Quijote era de parecer que no se había de cansar nadie en glosar versos y la razón decía él era que jamás la glosa podía llegar al texto y que muchas o las más veces iba la glosa fuera de la intención y propósito de lo que pedía lo que se glosaba y más que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas que no sufrían interrogantes ni dijo ni diré ni hacer nombres de verbos ni mudar el sentido con otras ataduras y estrechez con que van atados a los que glosan como vuestra merced debe de saber verdaderamente señor don Quijote dijo don Lorenzo que deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado y no puedo porque se me deslizan entre las manos como anguila no entiendo respondió don Quijote lo que vuestra merced dice ni quiere decir en eso del deslizarme yo me daré a entender respondió Lorenzo y por ahora esté vuestra merced atento a los versos glosados y a la glosa que dicen de esta manera si me fue tornarse a ese sin esperar será o viniese al tiempo ya de lo que será después glosa al fin como todo pasa se pasó el bien que me dio fortuna un tiempo no es casa y nunca me volvió ni abundante ni portaza siglos ya que me ves fortuna puesto a tus pies vuélveme a ser venturoso que será mi ser dichoso si fue tornarse a es no quiero otro gusto a gloria otra palma o vencimiento otro triunfo otra victoria sino volver al contento que es pesar en mi memoria si tú me vuelves si tú me vuelves fortuna templado está todo el rigor de mi fuego y más si este bien es luego sin esperar más será cosas imposibles pido fue volver el tiempo a ser después que una vez ha sido no hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido corre el tiempo vuela y va ligero y no volverá y erraría el que pidiese o que el tiempo ya se fuese o viniese el tiempo ya vivo en perpleja vida ya esperando ya temiendo es muerte muy conocida y es mucho mejor muriendo buscar al dolor salida a mí me fuera interés acabar más no lo es pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después en acabando de decir su glosa don Lorenzo se levantó en pie don Quijote y en voz levantada que parecía grito haciendo con su mano la derecha de don Lorenzo dijo vive en los cielos donde más alto están manseo generoso que sois el mejor poeta del hombre y que merecéis estar laureado no por chifre ni por gaeta como ni por poeta que Dios perdone sino por las academias de Atenas si hoy vivieran y por las que hoy viven de París Bolonia y Salamanca plega el cielo que los jueces que os quitaren el premio primero pego los aceteen y las musas jamás atraviesen los umbrales de sus casas decidme señor si soy servido algunos versos mayores que quiero tomar de todo en todo el curso a vuestro admirado ingenio no es bueno que dicen que se holgó don Lorenzo de verse la barra de Don Quijote aunque le tenía por loco o fuerza de la duración a cuantos excientes y cuantos tratados límites son los de tu jurisdicción agradable esta verdad acreditó Lorenzo pues sucedió con la demanda y deseo de Don Quijote diciéndole este soneto a la fábula o historia o historia o historia de Piramo y Chispre soneto el muro rompe la doncella hermosa que de Piramo abrió el gallardo pecho parte el amor de Chispre y va derecho a verla quiebra estrecha y prodigiosa habla el silencio allí porque no osa la voz entra por tan estrecho estrecho las almas si el amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa solió el deseo de compás y el paso de la imprudente virgen solicita por su gusto su muerte ve que la historia que en tragos en un punto extraño caso los mata y encubre y resucita una espada un sepulcro una memoria bendito sea Dios dijo Don Quijote habiendo oído su soneto a Don Lorenzo que entre los infinitos poetas consumidos que hay he visto un consumado poeta como lo es vuestra merced señor mío que así me lo da entender el artíficio de este soneto cuatro días estuvo Don Quijote regaladísimo en la casa de Don Diego al cabo de las cuales le pidió licencia para irse diciéndole que le agradecía la merced y buen tratamiento que en su casa había recibido pero que por no parecer bien que los caballeros andantes se den muchas horas a ocio y al regalo se quería ir a cumplir con su oficio buscando las aventuras de quien tenía noticia que aquella tierra mundaba donde esperaba entretener el tiempo hasta que llegase el día de las justas de Zaragoza que era el de su derecha derrota y que primero había de entrar en la cueva de Montesinos de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaba sabiendo e inquiriendo a sí mismo el nacimiento y verdaderos manantiales de las siete lagunas llamadas comúnmente de ruidera don Diego y su hijo le alabaron su honrosa determinación y le dijeron que tomase de su casa y de su hacienda todo lo que en su agrado le viniese que le servirían con la voluntad posible que ellos les obligara el valor de su persona y la honrosa profesión suya llegóse en fin el día de su partida tan alegre para don Quijote como triste y asiago para Sancho Panza que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego y rehusaba devolver a la hambre que se usa en las florestas despoblados y a la estrecheza de sus mal prohibidas alforjas con todo esto las llenó y colmó de lo más necesario que le pareció y al despedirse dijo don Quijote a don Lorenzo no se si he dicho a vuesa merced otra vez y si lo he dicho lo vuelvo a decir que cuando vuesa merced quisiera ahorrar caminos y trabajos para llegar a la inaccesible cumbre del templo de la fama no tiene que hacer otra cosa sino dejar a una parte la senda de la poesía algo estrecha y tomar la estrechísima de la andante caballería bastante para hacerle emperador en Daca las pajas con esas razones acabó don Quijote de cerrar el proceso de su locura y más con las que añadió diciendo sabe Dios si quisiera llevar conmigo al señor don Lorenzo para enseñarle cómo se han de perdonar los sujetos y supeditar y acosear los soberbios virtudes anejas a la profesión que yo profeso pues no le pide su poca edad ni lo querrán consentir sus loables ejercicios solo me contento con advertirle a vuestra merced que siendo poeta podrá ser famoso si seguía más por el parecer ajeno que por el propio porque no han padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos y en los que del entendimiento corre más este engaño de nuevo se admiraron padre e hijo de las entremidas razones de don Quijote ya discretas y ya disparatadas y del tema del tesón que llevaba que llevaba a acudir de todo en todo lo que buscaba sus desaventuradas aventuras que las tenía por fin y blanco de sus deseos reiterándose los ofrecimientos y condimientos con la buena licencia de la señora Castillo de don Quijote y Sancho sobre Rocinante y el Rusio se partieron capítulo 19 donde se cuenta la aventura del pastor enamorado con otros en verdad graciosos sucesos poco trecho se había alongado don Quijote del lugar de don Diego cuando encontró con dos otros clérigos o como estudiantes y con dos labradores que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros el uno de los estudiantes traía como importamontero que no es más que una maleta abierta por ambos extremos en un lienzo de bocasa que es una tela de hilo de color y gruesa verde envuelto al parecer un poco de granada blanca y dos pares de media de cordillate el cordillate es un tejido vasto de lana el otro no traía otra cosa que dos espadas negras de esgrima nuevas y con sus zapatillas los labradores traían otra cosa otras cosas que daban indicio y señal que venían de alguna villa grande donde las habían comprado y las llevaban a su aldea y así estudiantes como labradores cayeron en la misma admiración que caían todos aquello que la vez primera veían a Don Quijote y morían y morían por saber qué hombre fuese aquel tan fuera del uso de los otros hombres saludóles Don Quijote y después de saber el camino que llevaban que era el mismo que él hacía les ofreció su compañía y les pidió detuviesen el paso porque caminaban más sus pollinas que su caballo y para obligarlos en breves razones les dijo quién era y su oficio y profesión que era de caballero andante que iba a buscar las aventuras por todas las partes del mundo díjoles que se llamaba de nombre propio Don Quijote de la Mancha y por el apelativo el caballero de los leones todo esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza pero no para los estudiantes que luego entendieron la flaqueza del celebro de Don Quijote pero con todo eso le miraban con admiración y con respeto y uno de ellos le dijo si vuestra merced señor caballero no lleva camino determinado como no le suelen llevar los que buscan las aventuras pues a merced se venga con nosotros verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha ni en otras muchas leguas a la redonda pregúntole Don Quijote si eran de algún príncipe que así las ponderaba no son respondió el estudiante sino de un labrador y una labradora él el más rico de toda esta tierra y ella la más hermosa que han visto los hombres el aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia a quien por excelencia llama Quiteria la hermosa y el desposado se llama Camacho el rico ella de edad de 18 años y el de 22 ambos paren uno aunque algunos curiosos que tienen la memoria los linajes de todo el mundo quieren decir que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho pero ya no se mira en esto que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras en efecto el tal Camacho es liberal y hacele antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba de tal suerte que el sol se ha de ver un trabajo si quiere entrar a visitar las hierbas verdes de que está cubierto el suelo tiene a sí mismo maderidas danzas así de espadas como de cascabel menudo que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo de zapateadores no digo nada que es un juicio los que tiene muñidos pero ninguna de las cosas referidas ni otras muchas que he dejado de referir ha de hacer más memorables estas bodas sino las que imagino que hará en ellas el despechado Basilio es este Basilio un zagal vecino del mismo lugar que Quiteria el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de Quiteria de donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de Píramo y Tisbe porque Basilio se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años y ella fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores tanto que se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Basilio y Quiteria fue creciendo la edad y acordó el padre de Quiteria de estorbar a Basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía y por quitarse de andar receloso y lleno de sospechas ordenó de casar a su hija con el rico Gamacho no pareciéndole ser bien casarla con Basilio que no tenía tantos bienes de fortuna como de naturaleza pues si va a decir la verdad sin envidia el más ágil manseo que conocemos gran tirador de barra luchador extremado irán jugador de pelota corre como un gamo salta más que una cabra y virla a los bolos como por encantamento canta como una calandría y toca una guitarra que la hace hablar y sobre todo juega una espada como el más pintado por esa sola gracia dijo a esta sazón don Quijote merecía ese manseo no solo casarse con la moza Quiteria sino con la misma reina reina de Ginebra si fuera hoy viva a pesar de Lanzarote y de todo aquello de estormar lo que hiciera a mi mujer con eso dijo Sancho Panza que hasta entonces había callando y escuchando la cual no quiere sino que cada uno case con una igual ateniéndose al refrán que dice cada oveja con su pareja lo que yo quisiera es que ese buen Basilio que ya me le voy aficionando se casara con esa señora Quiteria que buen siglo hayan y buen pozo iba a decir al revés los que estorban que se casen los que bien se quieren si todos los que bien se quieren se hubiesen de casar dijo don Quijote quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus hijos con quien y cuando deben y si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos tal habría que escogiese al criado de su padre y tal al que vio pasar por la calle a su parecer bizarro y entonado aunque fuese un desbaratado espadachín que el amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento tan necesarios por escoger estado y el del matrimonio está muy a peligro de errarse y es menester gran tiento y particular favor del cielo para hacértelo quiere hacer uno un viaje largo y si es prudente antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse pues porque no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida hasta el paradero de la muerte y más si la compañía le ha de acompañar en la cama en la mesa y en todas partes como es la de la mujer con su marido la de la propia mujer no es mercaduría que una vez comprada se vuelve o se trueca o cambia porque es accidente inseparable que dura lo que dura la vida es un lazo que si una vez le echáis al cuello se vuelve en el nudo gordiano que si no le corta la guadaña de la muerte no hay desatarle muchas más cosas pudiera decir en esta materia si no lo estorbara el deseo que tengo de saber si le queda más que decir al señor licenciado acerca de la historia de Basilio a lo que respondió el estudiante bachillero licenciado como lo llamó don Quijote de todo no me queda más que decir sino que desde el punto que Basilio supo que la hermosa Quiterio se casaba con Camacho el rico nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada y siempre anda pensativo y triste hablando entre sí mismo con que da ciertas señales de que se le ha vuelto el juicio come poco y duerme poco y lo que come son frutas y en lo que duerme si duerme es en el campo sobre la tierra como animal bruto mira de cuando en cuando al cielo y otras veces clava los ojos en la tierra con tal embelezamiento que no parece si no estatua vestida en el aire le mueve la ropa en fin él da tales muestras de tener apasionado el corazón que tenemos todos los que le conocemos en el dar el sí mañana la hermosa quiterio ha de ser la sentencia de su muerte Dios le dijo mejor dijo Sancho que Dios que da la llaga de la medicina nadie sabe lo que está por venir de aquí a mañana muchas horas hay y en una y aún en un momento se cae la casa yo he visto llover y hacer sol todo a un mismo tiempo tal secuestra sano la noche que no se puede mover otro día y díganme por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna no por cierto y entre el sí y el no de la mujer no me atrevería yo a poner una punta de alfiler porque no cabría denme a mí que quitaría quien de buen corazón y de buena voluntad a Basilio que yo le daré a él un saco de buena aventura que el amor según yo he oído decir mira con unos antojos que hacen parecer oro al cobre a la pobreza riqueza y a las lagañas perlas ¿a dónde vas a parar Sancho que seas maldito? dijo Don Quijote que cuando comienzas a ensartar refranes y cuentos no te puedes esperar sino al mismo Judas que te lleve dime animal ¿qué sabes tú de esclavos ni de rodajas ni de otra cosa alguna? oh pues si no me entienden respondió Sancho no es maravilla que mis sentencias sean teñidas por disparates pero no importa yo me entiendo y sé que no he dicho muchas necesidades en lo que he dicho sino que vuestra merced señor mío siempre es friscal de mis dichos y aún de mis hechos fiscal has de decir dijo Don Quijote que no friscal predicador del buen lenguaje que Dios te confunda no se apunte a vuestra merced conmigo respondió Sancho pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos sí que válgame Dios no hay para qué obligar al sayaguez a que hable como el toledano y el toledano pueda que no les corte en el aire del hablar pulido así es dijo el licenciado porque no pueden hablar también los que se crían en Tenerías y en Socodover como los que posean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor y todos son toledanos el lenguaje puro el propio el elegante y claro están los discretos cortesanos aunque hayan nacido en Majalahonda dije discreto porque hay muchos que no lo son y la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso yo señores por mis pecados he estudiado cánones en Salamanca y pícame algún tanto de decir mi razón con palabras claras llanas y significantes si no os picáredes más de saber que más menear las negras que lleváis que la lengua dijo el otro estudiante vos lleváredes el primero en licencias como llevaste escuela mirad bachiller respondió el licenciado vos estáis en la más cerrada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada teniéndola por vana para mí no es opinión sino verdad asentada replicó Corchuelo y si queréis que os lo muestre con la experiencia espada traéis comodidad hay yo pulsos y fuerzas tengo que acompañadas de mi ánimo que no es poco os harán confesar que yo no me engaño apeaos y usad de vuestro compás de pies de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia que yo espero de haceros ver estrellas a mediodía con mi destreza moderna y zafia en quien espero después de Dios que está por nacer hombre que me haga volver las espaldas y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra en eso de volver o no las espaldas no me meto replicó el diestro aunque podría ser que en la parte donde la vez primera clavase desde el pie allí os abriesen la sepultura quiero decir que allí quedase desmuerto por la despreciada destreza ahora se verá respondió Corchuelo y apiéndose con gran presteza de su jumento tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo no ha de ser así dijo a este instante don Quijote que yo quiero ser el maestro de esta esgrima y el juez de esta muchas veces no ha averiguado la cuestión y apiándose de rocinante y haciendo de su lanza se puso en la mitad del camino a tiempo que ya el licenciado con gentil don aire de cuerpo y con paz de pies se iba contra Corchuelo que contra él se vino lanzando como decirse suele fuego por los ojos los otros dos labradores del acompañamiento sin apiarse de sus pollinas sirvieron de afestatores en la mortal tragedia las cuchilladas estocadas altibajos reveses y mandobleces que tiraban Corchuelos eran sin número más espesas que hígado y más menudas que granizo arremetía como un león irritado pero salíale que encuentro un tapabocas de la zapatilla de la espada del licenciado que en mitad de su furia le detenía y se le hacía besar como si fuera reliquia aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen besarse finalmente el licenciado le contó a estocadas todos los botones de una media sotanía que traía vestida haciéndole tiras los baldamentos como colas de pulpo derríbole el sombrero dos veces y console de manera que despecho cólera rabia hació derríbole la espada por la empuñadura y arrójala por el aire con tanta fuerza que uno de los labradores asistentes que era escribano que fue por ella dio después por testimonio que lo alongó de sí casi tres cuartos de lengua el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea que toda la verdad como la fuerza es vencida del arte sentose cansado corchuelo y llegándose a él Sancho le dijo mía fe señor bachiller si vuestra merced toma mi consejo de aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir sino a luchar o a tirar la barra pues tiene edad y fuerza para ello que de estos a quien llama diestros he oído decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja yo me contento respondió corchuelo de haber caído de mi burra y de que me haya mostrado la experiencia la verdad de quien tan lejos estaba y levantándose abrazó al licenciado y quedaron más amigos que de antes y no queriendo esperar al escribano que había ido por la espada por parecerle que tardaría mucho y así determinaron seguir por llegar temprano a la aldea de Quiteria de donde todos eran en lo que faltaba del camino les fue contando el licenciado las excelencias de la espada con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su pertinacia eran anochecido pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas oyeron a sí mismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos como de flautas tamborinos salteríos albogues panderos y sonajas y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada que a mano habían puesto en la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias a quien no ofendía el viento que entonces no soplaba sino tan manso que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles los músicos eran los regocijadores de la boda que en diversas cuadrillas por aquel agradable sitio andaban unos bailando y otros cantando y otros tocando la diversidad de los referidos instrumentos en efecto no parecía sino que por todo aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando el contento otros muchos andaban ocupados en levantar andamios de donde con comodidad pudiese ver otro día las representaciones y danzas que habían de hacer en aquel lugar dedicado para solemnizar las bodas del rico camacho y las desequias de Basilio no quiso entrar en el lugar don Quijote aunque se le pidieron así el abrador como el bachiller pero él dio por disculpa bastantísima a su parecer ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que en los poblados aunque fuese debajo de dorados techos y con esto se desvió un poco del camino mientras contra la voluntad de Sancho viniéndosele a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o casa de Don Diego capítulo 20 donde se cuentan las bodas de Camacho el rico con el suceso de Basilio el pobre apenas la blanca aurora había dado lugar a que eluciente feo con el ardor de sus calientes rayos las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjuagase cuando Don Quijote sacudiendo la pereza de sus miembros se puso en pie y llamó a su escudero Sancho que aún todavía roncaba la cual visto por Don Quijote antes que le despertase le dijo oh tú bienaventurado sobre cuantos viven sobre la as de la tierra pues sin tener envidia ni ser envidiado duermes con sosegado espíritu ni te persiguen encantadores ni sobresaltan encantamentos duerme digo otra vez y lo diré otras cientos que te tengan en contina vigilia celos de tu dama ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia ni la ambición te inquieta ni la pompa vana del mundo de fatiga pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu juramento que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores duerme el criado y está velando al señor pensando cómo le ha de sustentar mejorar y hacer mercedes la congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado sino al señor que ha de sustentar en la estabilidad y hambre al que sirvió en la fertilidad y abundancia a todo esto no respondió Sancho porque dormía ni despertara tan presto si don Quifote con el cuento de la lanza no le hiciera volver en sí despertó en fin soñoliento y perezoso y volviendo el rostro a todas partes dijo de la parte de esta entramada si no me engaño sale un tupo y olor harto más de torrenzos asados que de juncos y comillos bodas que por tales olores comienzan para mí santiguada que deben ser abundantes y generosos acaba glotón dijo don Quijote ven iremos a ver estos desposorios por ver lo que hace el desdeñado Basilio más que haga lo que quisiere respondió Sancho no fuera el pobre y casarase con quitería no hay más sino tener un cuarto y querer casarse por las nubes a la fe señor yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo yo apostaré un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio y si esto es así como debe de ser bien boba fuera quitería en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho por escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio sobre un buen tiro de barra y sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de vino en la taberna habilidades y gracias que no son vendibles más que las que tenga el conde dirlos pero cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero tal sea mi vida como ellas parecen sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero ¿por qué Dios es Sancho? dijo a esta sazón Don Quijote que concluyas con tu arenga que tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas no te quedaría tiempo para comer ni para dormir que todo le gastarías en hablar si vuestra merced tuviera buena memoria replicó Sancho debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese con que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad de vuestra merced y hasta ahora me parece que no he contravenido con tal capítulo yo no me acuerdo Sancho respondió Don Quijote de tal capítulo y puesto que sea así quiero que calles y vengas que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar los valles y sin duda los deposorios se celebrarán en el frescor de la mañana y no en el calor de la tarde hizo Sancho lo que su señor le mandaba y poniendo la silla arrocinante y la alvarada al ruso subieron los dos y paso a paso y paso ante paso se fueron entrando por la enramada lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero un entero novillo y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas porque eran seis medianas tinajas que cada una cabía un rastro de carne así embebían y encerraban en sí carneros enteros sin echarse de ver como si fueran palominos las liebres ya sin pellejo y la gallina sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos colgados de los árboles para que el aire los enfriase como Sancho más de 60 saques de más de dos arrobas cada uno todos llenos según después pareció de generosos vinos así había en rimeros de pan blanquísimo como lo suele haber de montes de trigo en las áreas que los quesos puestos como ladrillos enrejados forman una muralla y dos calderos de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa que con dos valientes palas las sacaban fritas y las subían en otra caldera de preparar miel que allí junto estaba los cocineros y las cocineras pasaban de 50 todos limpios todos diligentes y todos contentos en el dialecto vientre del novillo estaban 12 tiernos y pequeños lechones que cocidos por encima servían de darle sabor y eternecerle las especies de diversas suertes no perecían haberlas comprado por libras sino por arrobas y todos estaban de manifiesto en una gran de arca finalmente el aparato de la boda era rústico para tantas abundantes que podían sustentar al ejército todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas de quien él tomara de buenísima gana un mediano puchero luego le aficionaron la voluntad los saques y últimamente las frutas de sartén si es que se podían llamar sartenes las tales horondas calderas y así sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa se llegó a uno de los solicitos cocineros y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en aquellas ollas a lo que el cocinero respondió hermano este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre merced al rico camacho apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o dos y buen provecho os hagan no veo ninguno respondió Sancho esperad dijo el cocinero pecador de mí y que melindroso y para pocos debéis de ser y diciendo esto asío de un caldero y encajándole en una de las medias tinajas sacó en él tres caídas y dos cansos y dijo a Sancho comer amigo mío y desayunados en esta espuma en tanto se llega la hora del chantal no tengo en qué charla respondió Sancho pues llevado dijo el cocinero la cuchara y todo que la riqueza y el contento de camacho todo lo suple en tanto pues que esto pasaba Sancho estaba Don Quijote y mirando como por una parte de la enramada entraban hasta doce labradores sobre doce hermosísimas yeguas con ricos y vistosos jaeses de campo y con muchos cascabeles en las petrales y todos los vestidos de regocijo y fiesta los cuales en concertado tropel corrieron no una sino muchas carreras por el prado con regocijada algazarra y gritando diciendo viva Camacho y Quitería el tan rico como ella hermosa y ella la más hermosa del mundo oyendo lo cual Don Quijote dijo entre sí bien parece que estos no han visto a mi dulcinea del toboso que si la hubiesen visto ellos fuesen a la mano en las alabanzas de esta suquitería de allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas entre las cuales venía una de espaldas y hasta 24 sagales de gallardo parecer y brío todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo en sus paños de tocar labrados de varios colores de fina seda y el que los guiaba que era un liguero mancebo preguntó uno de los de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes por ahora bendito sea Dios no se ha herido nadie todos vamos sanos y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros con tantas vueltas y con tanta destreza que aunque Don Quijote estaba echó a ver semejantes danzas ninguna le había parecido tan bien como aquella también le pareció bien otra que entró de doncellas hermosísimas tan humosas que al parecer ninguna bajaba de 14 ni llegaba a 10 y 8 años vestidas todas de palmilla verde los cabellos parte trenzados y parte sueltos pero todos tan rubios que con los del sol podían tener competencia sobre los cuales traían guirnaldas de jazmines rosas amaranto y madreselva compuesta guiábalas un venerable viejo y una anciana matrona pero más ligeros y sueltos que sus años prometían así al eselzón una gaita zamorana y ellas llevando en el rostro y en los ojos a la honestidad y en los pies a la ligereza se mostraban las mejores bailadoras del mundo tras esta entró otra danza de artificio y de las que llaman habladas era de ocho ninfas repartidas en dos hileras de la una hilera era el guía el dios cupido y de la otra el interés aquel adornado de alas arco aljaba y saeta este vestido de ricas y diversas colores de oro y seda las ninfas que al amor seguían traían a las espaldas un pergamino blanco y letras grandes escritos sus nombres poesía era el título de la primera el de la segunda discreción el de la tercera buen linaje el de la cuarta valentía del modo mismo venían señaladas las que al interés seguían decía en liberalidad el título de la primera dádiva el de la segunda tesoro el de la tercera y el de la cuarta posesión pacífica delante de todos venía un castillo de madera a quien tiraban cuatro salvajes todos vestidos de hiedra y de cáñamo teñido de verde tan al natural que por poco espantaran a Sancho en la frontera del castillo y en todas cuatro partes de sus cuadros traía escrito castillo castillo del buen recato hacíanles el son cuatro diestros tañedores de tamboril y flauta comenzaba la danza cupido y habiendo hecho dos mudanzas alzaba los ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas del castillo a la cual de esta suerte dijo yo soy el dios poderoso en el aire y en la tierra y en el ancho mar bondoso y en cuanto al abismo encierra en su baratro espantoso nunca conocí que es miedo todo cuanto quiero puedo aunque quiera lo imposible y en todo lo que es posible mando quito pongo y vedo acabó la copla disparó una flecha por lo alto del castillo y retiróse a su puesto salió luego el interés y hizo otras dos mudanzas callaron los tamborinos y el vino soy quien puede más que amor y es amor el que me guía soy del estirpe mejor que el cielo en la tierra cría más conocida y mayor soy el interés en quien pocos suelen orar bien y orar sin mí es gran milagro y cual soy te me consagro por siempre jamás amén retiros el interés y hizo hacia adelante la poesía la cual después de haber hecho sus mudanzas con los demás puesto los ojos en la doncella del castillo dijo en dulcísimos conceptos la dulcísima poesía altos graves y discretos señora el alma te envía envuelta entre mil sonetos si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna de otras muchas envidiadas será por mí levantada sobre el cerco de la luna desviose la poesía y de la parte del interés salió la liberalidad y después de hechas sus mudanzas dijo llama liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario que arguye tibia y floja voluntad más yo porté engrandecer de hoy más pódiga he de ser que aunque es vicio es vicio honrado y de pecho enamorado que en el dar se echa de ver de este modo salieron y se retiraron todas las dos figuras de las dos escuadras y cada una hizo sus mudanzas y dijo sus versos algunos elegantes y algunos ridículos y solo tomó de memoria don Quijote que la tenía grande los ya referidos y luego se mezclaron todos haciendo y deshaciendo lazos con gentil don aire y desenvoltura y cuando pasaba el amor por delante del castillo disparaba por alto sus flechas pero el interés quebraba en él alcancías doradas finalmente después de haber bailado un buen espacio el interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano que parecía estar lleno de dineros y arrojándole al castillo con el golpe se desencajaron las tablas y se cayeron dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna llegó el interés con las figuras de su valía y echándola de una gran cadena de oro al cuello mostrando prenderla rendirla y cautivarla lo cual visto por el amor y sus valedores hicieron además de quitársela y todas las demostraciones que hacían era al son de las tamborines bailando y danzando concertadamente pusieronlos en paz los salvajes los cuales con mucha pretensa volvieron a armar y encajar las tablas del castillo y la doncella se encerró en él como de nuevo y con esto se acaba la danza con gran contento de los que la miraban preguntó don Quijote a una de las nifas que de quien lo había compuesto y ordenado respondiéndole con un beneficioso de aquel pueblo que tenía gentil caletre para semejantes invenciones yo apostaré don Quijote que debía de ser amigo del Camacho que de Basilio de tal bachiller o beneficiado y que debe de tener más de satirico que de vísperas bien ha encajado en la danza habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho Sancho pensa que le escuchaba todo un día que reyes mi gallo a Camacho en la tele en fin dijo don Quijote bien se parece Sancho que eres villano de aquellos que dicen viva quien vence no sé de los que soy respondió Sancho pero bien sé que nunca de hoy a Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de la Camacho y enseñándole el caldero lleno de gansos y de gallinas y haciendo de una comenzó a comer con mucho en aire y gana y di a la barba de las habilidades de Basilio que tanto vales cuanto tienes que tanto tienes cuanto vales dos linajes solo hay en el mundo como decía una abuela mía que son el tener y el no tener aunque ella al tener se ha tenido y el día de hoy mi señor don Quijote antes se toma el curso al haber que al saber un asno cubierno de oro parece mejor que un caballo enalbardado así que vuelvo así que a Camacho me atengo en cuya olla son abundantes espumas gansos y gallinas y libres y conejos y de Basilio serán si vienen a mano y aunque no venga señor de pie a Guachilio ¿Has acabado has acabado tu arenga Sancho? dijo Don Quijote abre el acabado respondió Sancho porque veo que vuestra merced recibe pesadumbre con ella que si esto no se pusiera de por medio obra vía cortado para tres días plega dijo Sancho replicó Don Quijote que obea mudo antes que me muera al paso que llevamos respondió Sancho antes que vuestra merced se muera estaré yo mascando barro y entonces podrá ser que este tan mudo que no hable palabra hasta el fin del mundo o por lo menos hasta el día del juicio aunque eso así suceda o Sancho respondió Don Quijote nunca llegará tu silencio a lo ha llegado lo que has hablado hablas y tienes de hablar en tu vida y más que esta muy puesta en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya y así jamás pienso verte mudo ni aún cuando estés bebiendo o durmiendo que es lo que puedo encarucir a buena fe señor respondió Sancho que no hay que fiar en la descarnada digo en la muerte la cual también come cordero como carnero y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres tiene esta señora más de poder que de melindre no es nada asquerosa de todo come y a todo hace y de toda suerte de gentes edades y preeminencias hinche sus alforjas no es cegador que duerme las siestas que a todas horas ciega y corta así la seca como la verde hierba y no parece que masca sino que engulle y traga cuanto se le pone delante porque tiene hambre canina que nunca se harta y aunque no tiene barriga da a entender que esta hidrópica y sedienta de beber solas la vida de cuantos viven como quien se bebe un jarro de agua fría no mas Sancho dijo este punto Don Quijote tenten buenas y no te dejes caer que en verdad que lo que has dicho de la muerte por tus rústicos términos es lo que pudiera decir un buen predicador digote Sancho que si como tienes buen natural y discreción pudieras tomar un pulpito en la mano y irte por ese mundo predicando lindezas bien predica quien bien vive respondió Sancho y yo no se otras antologías ni las haz menester dijo Don Quijote pero yo no acabo de entender ni alcanzar como siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios tu que temes mas a un lagarto que a el sabes tanto juzgue juzgue vuestra merced señor de sus caballerías respondió Sancho y yo no se mete en juzgar de los temores o valentías ajenas que tan gentil temeroso yo soy de Dios como cada hijo de vecino y déjeme vuestras mercedes despalpitar esta espuma que lo demás todos son palabras ociosas que nos han de perder cuenta en otra vida diciendo esto comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero buenos alientos que despertó los dedón de Quijote y sin duda le ayudaron si no lo impidiera lo que es fuerza se diga se diga adelante gracias o no se o o o o o o